God Henry Williams El mejor ser que se recuerda Yes A ver Muchísimas, muchísimas gracias Misa Mayor con los 20 meses Sammy de nuevo Gracias Ya tapos ¿Cómo o muero? Go ¿El whisky me emborrachará? Tendría guante, digo yo, ¿no? Oh no, de puta madre, chicos No emborracha Vale, a ver si están mis coches Ya están los coches, chicos Let's go Let's go ¿Y correrán? No, a ver, han tenido tiempo, hijos de Agarra lo de las luces Lo han arreglado Vaya putos pros, tío Vaya putos pros A ver, espérate que quiero ver el otro, eh Las luces god, eh Sí, sí A ver El coche K Podría ir con esto, eh Vamos a ir hoy con esto A trollear un poquito en algún punto también, eh Buah, va como el culo este coche Dios santo, tío Incógnito, sí Pero va como el culo, eh Y el Z 4x4 Toma Ah, este está guapo Este es el que le gusta a Slytherin Ya había que montar controles con estos coches, eh Sí Yo me lo pasé muy bien el control Y los tiroteos bolan también, ¿no? Aunque nos dieran por culo A ver, coche K Coche Z Coche blindado Vale, pues tiene que ser el K, no es Mariceta y blindado No, no tenemos el No, no tenemos el 4x4 aquel Bueno, no importa Con el Kron estoy feliz La categoría está puesta, creo, eh Venga, coche Z ¿Y el blindado? Vaya tanque ¿Para hacer una redadita un día? Hostia, zumba bien este, eh Está guapo, eh La Mary es la moto A ver si me han puesto la que está Dios, chaval Está guaparda, eh Está guapa, eh Eh, le pega mucho, eh Le pega un montón Nah, pero este es Dios Este es un El típico coche de De Rick Grimes, eh La verdad Si me llaman Rick Grimes Ahora mismo lo compraría un poco más Qué guapo A ver cómo anda esto, ¿vale? Vamos a verlo Eh, tienes mira Te lo digo ahora Sí Que vengan ahora estos hijos de A ver cómo zumba esto Nah Zumbar, zumban igual Qué va, tú No tengo chance, eh Pero va Buah Qué Dios mío de mi vida Qué va Voy a dar una vuelta, eh A ver Es que no A ver Nah, no lo voy a tunear, chicos Que me cobran pasta Una polla Vamos a hacer una rutilla por el norte La zona norte de nuestro condado, ¿vale? Para ver si hay algún establecimiento o algo Buah, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Uf Nada, nada Olvidos Olvidos Olvídense, eh Esto corre lo que corren los coches de NPC Es que ni en recta, eh Qué va Olvidaos, eh Pero bonito es un rato, eh A mí me flipa La verdad Me flipa Ya, pero El control de carreteras, chicos Necesito que estén Uno o dos agentes más conmigo Si no, es que es imposible Me van a fulminar literal, ¿vale? Es que no No va a haber chance, ¿sabes? A ver, pistolita Bala de escopetillas Esto es de pistolicas también, ¿no? Tengo el revólver Mira, la escopeta me la voy a llevar, ¿no? Tengo como muchas armas, también te digo, eh Vamos a guardar cosas, tío Que esto, si no luego Aunque creo que Y me parece la mejor norma que han podido poner Tiene más balas esta, ¿verdad? Sí Vamos a guardar esta Eh Me parece la mejor idea que han tenido Que no puede robar a la poli Es que me parece un sinsentido La peña farmearía, ¿sabes? A los polis La cuchilla la voy a quitar, esta Bueno, esto Me lo voy a llevar Igual un pinchito alguno le meto Eh Esto es un martini Vale Voy a ir al bar también, sí Sí, sí Espera Voy a coger balas de pistola, eh Y escopeta Sí, pero tengo una cosa, eh El próximo control que hagamos Vamos a ir con este bicho Me chupa Tres cojones, eh Te lo digo Y luego tengo El taser La bicha Que me la voy a meter en los huevos Aquí Y el chaco Lo tengo puesto ya No se va a venir Slicer No tengo ni idea, chicos Voy a ver mis llamadas A ver A esto del otro día Vale Estamos bien Estamos bien Igual voy a alginarse un poco Para subirme las skills de correr, eh No lo veo mal tampoco Porque Estoy mayor Aunque estoy mayor No tenía sentido Prefiero correr mal Sí No, no lo voy a hacer Vamos Me puedo meter en radio Ya que estoy solo Ala Esto no se abre ni a ti Tienes que pegarlo un toque Para que se abra La vaca Ya, eso tenemos que hacer el rollo Con el líder Vale, vamos a ir hasta el norte ¿Vale? Mira, me ha sido más limpito este Creo ¡Un coyote! ¡Tenemos cena! Claro que son de verdad ¿Pero qué os creéis? Yo roleo todo ¡Hijos míos! Mira, roleo hasta esto, eh Madre mía Otro nivel A ver el slam cuando viene No, no puedo cargarlo Creo que no A ver si están los del bar del otro día El babo este Lo dudo, eh Nunca está el cabrón No, no Aquí no hay nadie Esto hay que dejar la música Y fluir Y con esto es suficiente Montar una frontera entre el norte y el sur Como si fueran los condados A ver, en teoría A ver, en teoría la habría, ¿no? O sea, tú tendrías a lo mejor Un camino bastante más largo De lo que hay Porque obviamente el juego está reducido Pero lo que Lo que mola es hacer los controles, tío Eso es para que la gente vea Que está entrando Al condado del sheriff Que parece un player, loco No, el coche corre No corre aún Pero bueno, tenemos este Que me vale, ¿sabes? Es que este está bonito, eh Está precioso, la verdad Sí, pueden hacer que ahorran más Pero, a ver, obviamente Ellos priorizarán cosas del servidor Para la gente Más que para un tío Que lo único que hago es rolear A mí que corra más el coche o menos Me da igual Es que, de verdad O sea, obviamente A la hora de meterme en persecuciones Es imposible ¿Vale? Pero Los sheriff van más en 4x4 Estás equivocado, eh Los sheriff llevan mucho este crown, eh Es bastante típico ver este crown En el sheriff Mírate cualquier peli que quieras, eh Depende de la zona, ¿no? Claro, según el condado Por lo puesto Ya, gira Es que no es que gira horrendo Es que va mal En general, ¿vale? Oye, yo me puedo cambiar el color aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, mira Se me cambia la pelotilla, eh El sheriff se llama amarillo, ¿no? No, amarillo no Verde, ¿no? Uy, hay gente aquí Eso viene Hay un montón de peña, colega A mí también, eh Ni tan mal Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes también Buenas noches ¿Cómo estáis por aquí? Estamos disfrutando de música Hasta hace un momento Ya os veo Torcanta mañanas A ver ¿Dónde está el jefe de esto? No está por aquí todavía Pues vengo a cobrar la mensual Me ha dicho que iba a venir en unos 15 minutos así aproximadamente 15 minutillos Bien Excelente Vendré entonces en 15 minutillos Del resto, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Excelente Un poco extraña Mucho cowboy, me gusta, eh Extrañado verlo por aquí, señor Mucho lío, me requieren mucho abajo Aquí estamos tranquilos No molestamos Señor, pero aquí también tenemos nuestros propios problemas Bueno Hay que darle una solución No tenemos nada Apoyo ni al gobierno Ni a usted Ábrémela, ábrémela ¿Cómo dices? Sí, señor Cuéntame, ¿qué ha pasado? Delincuencia Tiroteos, secuestros En esta parte más que todo Ay, pues Jimmy Sin forma no puede nada de eso El último informe que redacté yo Que es probablemente el único Decía, todo bien Un perro salvaje vino aquí Y me mordió el huevo Bueno, pero eso es lo típico del norte No os quejéis por eso, coño Yo acabo de cazar a un coyote Pero hablemos del tiroteo que hubo ayer ¿Aquí? Aquí no tienes informe de eso, ¿no? Pues tengo que tomar información Adelante Vamos Contadme ¿Dónde vas? Quiero estar detrás Cuéntale, cuéntale Walter, ¿tú estabas? Sí, pues yo vine ya cuando había pasado El que sabes, Kilian ¿Quién coño es Kilian? Yo estaba, yo estaba El dueño El dueño De repente empezamos a escuchar tiros y explosiones Y... Vale Serán Dos grupos de diez personas Pegándose de tiros aquí La policía, ¿sabes cuándo vino? Medio hora más tarde ¿Sabes para qué? Para comprar comida Porque no son competentes los de la SPD Si hubiese venido yo hubiese cambiado la cosa Probablemente Así que no me tocaba el turno ese día ¿Pero qué pasa? ¿Solo hay dos series o qué? No, somos cientos ¿Cuántos? A ver, no les mentiré Somos cuatro Señor series ¿Y no buscáis a gente? Claro, eso es porque la culpa es del gobierno El gobierno dice No, hay que recortar presupuestos Solo puede ser cuatro Y yo, bueno, ¿por qué te digo? Así que hacemos lo que podemos con lo que tenemos Señor series Pero lo que van a provocar es que se creen autodefensas aquí en el norte Y no lo veo mal Vamos a tener que ir todos con pistola ya Señores Yo nunca les he dicho que no se autodefiendan Lo que no quiero es que vendan droga Ni molesten a los niños Ni traten mal las familias Aquí, si tú quieres conseguir una Una pistolilla y llevarla en los cojones Como hago yo Si te vienen a tocar los huevos Sácala, coño Me está cayendo bien, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que voy a meteros yo en la cárcel por eso? ¿Por autodefensa? ¡No! Yo funciono de otra forma Otra cosa Que te cargues a una anciana por la cara Ahí te mato yo Solamente sirve para pistolas Porque yo tengo mi francotiradora Y para cazar cerdos Bueno Bueno Lo mismo va a ser Que venga aquí con un arma y dispare Es otro cerdo Nosotros estamos entendiendo, señor series A ver, lo que no quiero es que llame la atención Hacenlo sutilmente, coño Ah, pero por aquí nadie se entera de nada Claro, por eso Si quieres la SPD viene por aquí Lo que tenéis que hacer es ¿Cómo que nada? Defender lo nuestro En cooperación Y cuando tengáis un hijo punta Si queréis un día me lo tenéis allí Y le parto las piernas Perfecto Ahora sí nos estamos entendiendo bien Claro, a ver, tampoco Las cosas hay que hablar, señor series Tiene que venir mal Vamos a tomar un café Eso es Por eso Lo importante es hablar Por eso estoy aquí, coño Tenéis que empezar a autodefenderos El otro día vino, sabéis El del Yellow Jack Y me dijo Señor series Hay muchos problemas Y yo le dije Ah, sí No tengo constancia Porque si no me avisáis No hay constancia Y le dije que Consiga un arma Si le van a tocar los huevos Le dispare Aquí el problema, señor series El problema es que ¿Con quién hablamos Para ese tipo de cosas? Porque es que Si vamos a la comisaría De aquí del norte Eso está cerrado Sí, no Y tampoco yo os puedo proveer pistolas Como comprenderás Pero Existen las pistolas, Paco ¿Cómo que Paco? Yo no sé nada Claro que entendéis Claro que entendéis Pero siempre usadlas Para un beneficio mutuo De comunidad No para hacer el malo Claro Buenos días Buenas noches Yo se lo respeto Como se comprenderá Señor series Es que aquí La economía Es muy baja Me hago entender Sí, bueno Una cosa de esas Conlleva que Tengamos que ir al sur A trabajar Y eso es lo que no nos gusta O sea Es un zoológico completo La maldita industria Nos están jodiendo A veces hay menos gente Por estas tierras Igualmente te diré una cosa Estoy intentando Meter presiones En los barrios bajos Que la gente no suba Que tengan respeto Pero lleva tiempo Sí Derecho series Claro Yo Aunque parezca que no Sí que hago cosas Últimamente está poniendo Muchos controles de Bueno De control de armas Y de personas El otro día Sin ir más lejos Casi me abaten Todo por ustedes No, casi lo va Y ahí si nos quedamos Sin policía completa Imagínate Yo soy inmortal Soy como Ese pedo que te tiras En la cinta del gimnasio Que intentas irte Y siempre te sigue No, no, increíble Es una metáfora ¿Dónde casi te abaten? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde fue que casi te abaten? En la autopista Justo detrás de mi condado Estoy revisando Qué personas entran Haciendo control de personas Registro de vehículo Hay muchos gilipollas Que suba a trabajar aquí Pero si eso es lo de menos Aquí siempre somos los mismos Sí, sí Pero ¿Quién crees que sube A tirotearte? ¿Los de abajo? Hombre, ya Pero me refiero Que nos conocemos Yo he visto mucho afrodescendiente Por aquí Queriendo hacer cositas ¡Racistada! Bueno, hey Pues sacame yo Tanto dinero para eso Pues Imagínate Todo lo que me toca trabajar Esos son miles y miles De ciertos casados En el serio ¡Racistada! Pero la estadística está ahí Sí Pura estadística, claro Sí Bueno Las estadísticas existen Voy a hacer un registro de personas Ustedes parecen buena gente No creo que den problemas Y están involucrados en el caso Voy a ver con los Intamonas esos A ver qué coño hacen Perfecto Ahora vengo Lo he oído Y me la pela Dios, ¿qué os hacéis bailando? Buenas Santo Dios La danza está prohibida en mi condado Vaya por Dios Solo se puede bailar country Era country Ah, pues lo ponemos Lo tenéis Dame un minuto Te lo busco Venga, quiero que bailéis country ¿Podéis? Claro Adelante Lo veo Pero usted se anima también, ¿no? Yo observo Yo tengo Las rodillas mal Bueno, pero Un poquito ¿Cómo es el baile del country, tío? Yo que sé A ver A ver, baile de la hora Baile F Buah, a ver Baile tímido Baile tonto No, buenas Sexy de la ula Es que no está A ver si se lo pone A ver, cowboy No, cowboy no Eh, ¿cómo será el del vaquero, tío? ¿Vaquero? No Vale, me ha dicho que eso se puede bailar country Aquí, en el condado Es una nueva lacy No podéis bailar Jijo, bachata Nada de eso Tiene que ser country No, vale Les han quitado la música Vale Eso es Eso es Bájalo un poquito Eso no es country Parece un miembro de los Backstreet Boys El primero que baile country bien le pago ¿Cuánto? Mil dólares ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Eso qué mierda es? ¿Te gusta esto? Es el mosto de la noche, el que vedo Siguiente 32 de varios Zetas Ya que tengo a unos cuantos sujetos robando Pareces un pintamonas ¡Eso no es country! Joder Otro miembro de una boy band Dios santo No En los que vayamos a joyería Vamos a attack 10 Bueno Lo estáis intentando al menos, supongo O sea, te cae uno por ahí, ¿eh? Dios Hay uno Hay uno 100% que parece un poco Ninguno de momento, ¿eh? Nadie se lleva los mil dólares ¡Vamos, vamos! Pasa el tiempo y me tengo que ir ¡Vamos! Es que sería irlandés ¿Eche? El anterior, creo que ese parece más No, ese no Ah, Eche, Eche No, eso es del juego de los chavales ¿Y este? ¿Este? Ese, ese no está mal El del traje azul Ahí, ahí Un poquito más, sí Pero, bueno La llega Hombre, ya Es que no sé cu... Hola Venga, va Muero Dale, siempre Sí, tengo que volver Te pagaré mil dólares el de azul Ese que más ha aparecido Los mil dólares Mil Mátame dos mil Mátame dos mil Eh, ahora vuelvo Vale, vale Vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ciego un coche o qué? Bueno La gasolina está intacta Todo está bien Algún chimpazo Sí La gasolina estáатиña Bueno, señores, me retiro. Voy a ver si puedo hacer algo. Perfecto, puede ser bastante. Recuerden, ya me va el sheriff, no el SPD. Vendría aquí cagando hostias. Pero, espera, antes de que te vayas, ¿qué es eso de pistolas, Paco? Que lo nombraste antes. Ay, yo no sé nada. Ay. Qué indecente, qué pregunta tan indecente. Dime. ¿Y mis mil? ¿Dos mil qué? ¿Y mis mil qué me gané? ¿Hombre? ¿Cuándo lo ganaste? Enhorabuena. Hasta rato. Bueno, pues, supongo. ¿Usted lo dijo? Yo lo dije. Claro. Yo no recuerdo eso, ¿eh? Hombre, venga. No recuerdo mil, mil yo. Si se saca algo, se sacó, si no, pues nada. H-50 se encarga del Robatien al lado de Mission Road. Qué rojo, sí. Vale, o sí, hasta abajo. Qué putada, ¿eh? En verdad me molaría llegar ahí para que me viesen defender el norte. Pero sí que es cierto que, claro, es que aquí arriba quién coño llega, ¿sabes? Mira, si estuviesen en esta zona, sería mucho mejor. Lo que pasa es que es cierto que esta zona está mejor de negocios y tal, ¿sabes? Pero está bastante, bastante lejos. Bastante lejos, tío. Tanto para mí como para el SP, ¿eh? Es difícil de... Esta farola, sí, la verdad que sí. La verdad que... Joder, pero se rompen los cristales sin más. Yo no entiendo nada. Mira, es que mira cómo corre esto. O sea, al llegar yo a un aviso, te puedes morir, ¿eh? Siete veces. Que te mueva la comisaría. A ver, realmente hay otra ahí arriba, pero... Yo no sé. Prefiero que esté la otra porque está más cerca de todo. ¿Era yo el del afilador? Era yo, sí. Era yo. Efectivamente. El del vídeo ese de Minimoo era yo, sí. Tiempos aquellos. Tiempos aquellos. Phil Collins también, sí, le pega mucho. Vale, pues para hoy vamos a ir un poquito hacia la City. Vamos a ver quién está por allí. Vamos a ver qué se cuece. Y si viene algún series, pues hacemos un control. Si no, lo dejaremos para otro día porque si no es imposible. Hoy ha habido un despido. Bueno, hay que informarse. A ver si no está el reborn hasta el culo de cosas. Me imagino. Esa luz es un player. Por eso me renderiza, ¿verdad? Eso es un player, ¿verdad? Estoy casi convencido de que es un player. Pues no, no era ni un player ni nada. ¿Qué cargo tenés? Soy sheriff. Digamos, el jefe del sheriff, ¿vale? El de puti sheriff, ¿vale? El sheriff de puta madre. No, acabamos de empezar ahora. Hace nada, ¿eh? Hostia, hay que llamar a Mike. Hay que empezar a tramitar lo de la... Es verdad, tú. Tengo que avisar a Mike. Al puto de Q. Hablar con él y hacer ya la movida. Si no, no vamos a avanzar. Johnny Walkaway. La milla amarilla. Hoy también haremos la milla amarilla, ¿eh? Sí, sí. De hecho, ¿a qué te crees que voy yo a la ciudad? ¡Oh, mi temita, cabrón! ¡Vamos! Dios, lo que he tardado en llegar a la ciudad por lo lento que va este bicho, tío. Es de locos. A ver, estaría guapo hacerle eso a Freddy, ¿no? Pero no va a colar. Depende hasta qué punto se le quiera dejar llevar Des, ¿sabes? Estaría guapo que se dejase llevar. Podría ser risas. Pero lo dudo mucho. No, a ver, en recta sí que llegaba a 170, ¿eh? Sí, no es la verdad que pasa. ¡Sí! A ver. A ver. Vamos a intentarlo con Des, ¿vale? A ver si lo pillo. El patinete pilla 335. ¿Qué dices? ¿En recta? Hostia. Yo creo que ni a un patinete le gano, ¿eh? Fíjate. Es que me haces un robo a tienda en patinete y creo que pierdo, ¿eh? No le digas Des a Des. Que sí, hijos de... Que sí. Que sí. Vale, vamos allá. ¿Esto es de player? No sé. Pero hay que confiscarlo. A ver. Escojame por lo que tengo que confiscar el vehículo. ¿Incautar o confiscar? Es incautar, ¿verdad? Sí. Qué... Qué... Hostia. Qué buen móvil, la verdad. Es incautar. Confiscar es lo de pagar. Sí. Cuánta gente hay aquí, Dios mío de mi vida. Es una locura. ¿Lo dejaste en el piso? Ya. Es que ¿para qué quiero ese móvil? Lógicamente lo he tirado. Hola, chalitos. 45 meses. Muchísimas gracias. Vamos a estar, chalitos. Le dispara a Luna para que crezca, ¿no? Con un sniper. Hola, señor. Hola, señor. Buen día. Dios. Me ha dado un déjà vu. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Seguid con vuestro día. No, no, no. Perdóneme, perdóneme. Es que me interesa el déjà vu. ¿Por qué le interesa? Es la cuarta persona. Es mi pelo, ¿verdad? Creo que es su cara afilada con un extraño toque de amorcidad. Vamos a ver, él quiere ser abogado y yo le he dicho que para ser abogado, bueno, eres abogado, pero para ser un abogado que, imagínate que yo te quiero contratar, pues yo digo que usted con este pelo no me inspira muchísima confianza. ¿Por qué le hace usted body shaming? A mí me encantaría tener un abogado con esa cara de almohada. Yo le digo, es que en esta comisaría ya van tres personas que me han llamado payaso a la cara. Pues me han confundido con otro. Ya. Sí, es que creo que había un delincuente que se parecía bastante a usted. Ah, pero ¿murió? ¿Está en la cárcel o qué ha pasado con él? Bueno, digamos que su destino no es conocido. Bueno, pues entonces ya no me podrán confundir con él. Ahora que se acostumbre a que esta cara representa la ley, no la delincuente. Deberían, pero te digo una cosa, tienes como cara de cenorio. ¿Ves? Sí, es cierto. Mira, ¿sabes qué? Optaría por un corto corte de pelo, si estamos de acuerdo. ¿Ves? Bueno, pues nada, a ver, a mi padre se va a echar a llorar cuando lo sepa. Bueno, coño, pero si después creces como empresario, ¿o qué? Claro, ¿usted ha visto algún abogado que se precie que tenga esos pelos públicos en la cabeza? ¿Ves? Pero es que yo no tengo pelos públicos en la cabeza, caballero. Se asemeja. Bueno, tengo pelos rizados porque es herencia de mi padre. Y mi abuelo, y mi tatarabuelo, y mi bisabuelo, y en mi familia se ha llevado con orgullo. Todos los llevan buena, llevan con orgullo su melena. También hay familias en las que hay calvos y lo llevan con orgullo. Eso no es una cosa oye de otra. ¿Sabes? Eso es cierto. Igualmente, igual que su compañero tiene pelo de boiván, usted lo tiene de cenorio. Las cosas como son. ¿De boiván? ¿Qué es eso? Usted tiene barba de castor. ¿Y quién quiere que lo diga? Yo no le digo que... ¡Me metes con mi barba, cabrón! Hostia, cabrón. Pero, caballero, que no me falte el respeto, que es usted un oficial de la autoridad, hombre. Yo no te falto el respeto. Intento ayudarte a que crezcas como empresario. Perdona, me acaba de llamar usted, cabrón. Y por la ley que ahora mismo le podría procesar. Sí, pero tú realmente no puedes, porque el único testigo que hay aquí es tu colega, el boiván. No, no, yo no. Yo no mi colega, se acabo de conocer. Ah, bueno. Yo no he visto nada. ¿Has visto abogado? Ah, ¿no has visto nada? Joder, así va esto. Escúchame, joven. Solo pueden ser dos cosas en esta vida. ¿Abogado o abobado? Yo quiero ser abogado. Pues ya sabéis, cortes ese pelo. Bueno, pues iré a cortarme el pelo. Hola, Serif, que tengas un buen día. Excelentemente. Adiós. Adiós. Coño, tenías que entenderlo. El tío comiéndole el coco en plan, que ha metido el pelo, por favor. Todo el puto rato. No hay ninguna gente. A ver si me voy a alguno. Mierda, está cerrado. Con mis muertos. Está cerrado, no puedo bajar. Voy a tener que entrar por detrás, eh. Hay una pipa y hay que meter un tiro. Mira cómo corre. El abuelo. Corre, abuelo. Lo que le ha dicho. No, 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 no. No, 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 no. Se te acaba el chollo, joven. Caballero. He meto una caja de pino y se te acabó el pelo y todas las historias. No, no, no. Caballero, que te hace. Bien. Que parece usted el de los anuncios de café de... ¿Cuál, represo? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Te parece normal desenfundar el arma así? Sí, soy sheriff. No soy como estos mea hostias de la SPD. Sí, pero una cosa es que tenga usted autoridad para aportar el arma y otra cosa es que tenga usted autoridad para apuntar a un civil desarmado. Mira, me conozco los tíos como tú. Sois muy pedantes y muy de... Mira la ley, mira la ley. ¿Y sabes qué? Me caéis bien los abogados. Pero no los abogados. No, no, yo soy abogado. Con g de g... Iba a decir gilipollas, pero no soy gilipollas. Pues escúchame lo que te voy a decir. Si tú quieres ganarte y labrarte una reputación aquí, lo que tienes que hacer es... Pues que no llore a la mamá. Tienes que seguirme el rollo. Cuando saco el arma y decir, oh sheriff, ¿qué me ha puesto usted? No me pegue. Respetarme. Y tendrás un gran amigo. Es usted guapísimo. Tiene una barba que le hace a usted sabio y con un conocimiento máximo. Es George Clooney. ¿Eres gay? Sí, pero no tiene nada que ver. Ahora mismo estoy chupando por mi futuro, no por placer. Es la primera vez que acierto, la verdad. Lo sabía, lo sabía. Adiós, jóvenes. ¿Me necesita un abogado, Marisa? A usted no le pregunto porque no me hace falta para saberlo. Creo que sí. Vámonos. Que se necesita un abogado, Marisa, ¿vale? Sí, por supuesto. Además, estoy deseando cambiar de abogado. El otro que tengo no me gusta. Pues coja mi teléfono, porque si no, como no sea por ciencias, ya no me va a localizar. Deme su número, le llamaré. Le vamos a hacer la misma broma a este. Ahí lo tiene usted. Muchas gracias, le llamaré. Un placer, muy bien. Adiós. Otro más. Por cierto, hablando de abogados y de abobados. Ahora que lo recuerdo. ¡Mierda, no está! ¡Me cago en la puta, eh! Este hijo de puta siempre estaba aquí. Le llamaré. Si no, y literalmente le voy a llamar. No, no he cambiado el ping. Uf, se viene. Claro, tío. Yo quería salir hoy y ya aprendes. A ver lo que te quiero decir. Sí, bueno, no te preocupes. Hostias. Buenas, jefe. ¿Qué pasa, Williams? Te veo más fuerte. Lo de limpiar te está ayudando. ¿Has visto, Williams? Estoy preparado para todo lo que se venga. No te pega nada la voz con la cara. ¿Por qué? ¿Tienes voz de no llevar barba? Tengo voz de ser un follet y que lo flipas. A ver, según la ves. Bueno, yo tengo mi duda, joven. A ver, ¿cuánto te queda de reformación aquí? Pues hoy he suspendido la posición. ¿Quieres ser poli? Sí. Se está limpiando para ello. ¿Y tanto? Me he quitado los tatuos. ¿No te has fijado? ¿Con láser? Sí. Láser puro y duro. Y eso duere como el demonio, ¿no? Sí, pero como yo soy un tío de barrio, estoy capacitado para todo el dolor. ¿Qué has sido del joven que conocí una vez en el mecánico, del cual apenas me acuerdo, que era un folla fulanas y un hombre completamente dispuesto a comerse el mundo? ¿En qué te has convertido? Sigo siendo un folla fulanas. Lo que pasa es que he dejado la criminalidad de un lado. Cuando tengas la placa, serás un medomierdas. Y nadie te va a respetar. Ay, ay, a William, que cuando ya tenga la placa igualmente nos podemos ir a fumar unos corretes si quieres. ¿Ves cómo lo has cambiado? Díselo. Dos minutos de conversación y ya has caído en los petardos. Te la ha liado el... William, soy un hombre... Soy un perro viejo, amigo. Pero, William, usted nunca sale de servicio. Siempre le veo de servicio. Siempre estoy de servicio y siempre llevo mi ropa. Hasta cuando estoy de incógnito. Díselo. Yo quiero ser como usted, de mayor. Lo sé. Y realmente la gente solo te respeta si tienes estas estrellas. Y poder, lamentablemente. También te digo una cosa. Los petardos me los meto yo de lado a lado. Pero para eso hay que llegar a un punto. Claro, hay que llegar a un nivel. Claro. Que usted tiene. Fíjese. Y ahora mi compañero de izquierda no puede decirme nada, ¿lo entiendes? Esa sí. Totalmente, William. Estoy contigo a muerte. Sigue limpiando. Sé un hombre. Reformate y llega lejos, cabrón. Vale, pero ayúdame con el intendente para que me apruebe. Bien, le daré buenas referencias. Díselo, William. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, pero... Tengo que escupir. No te preocupes. Te puedo... Tengo que escupir. Va, William, va. No te pongas nervioso. Al cristal. Tienes que limpiar eso. Ya está. Gracias. Tienes que limpiar eso, sí. Sí, voy a limpiar. Le daré buenas referencias. Llevo con esta ropa cinco días, William. Se perdona, seguro le mal. Bueno, no lo distingo del tuyo y del mío. El traje y yo somos uno. Eso es cierto. El mío también. Hasta que me lo cambien. Oye, joven. Agente. Yo me jefe. ¿Usted alguna vez ha ido a la milla verde? Amarilla, perdón. ¿Qué es lo que se refiere con la milla amarilla? ¿No sabe lo que es la milla amarilla? ¿La que está ahí? Yo es que no he salido mucho de Texas, la verdad. Soy un poco paleto. Soy de un pueblo de Austin y estoy un poco apaletado. Acompáñame. Tienes que seguirme. No, otra vez no, por favor. No, no me hagas esto otra vez, por favor, jefe. Ah, ¿ya has estado aquí? Sí, ya me lo has hecho. Ah, bueno. Pues nada, buscaré otro. ¿Sabes qué? Tengo una broma. Siempre los meto en la milla amarilla. Y ahí despido gente. Pero es mentira. Luego se cagan encima y luego se sienten mejor. Finjo un despido. Sus tácticas son impecables, William. Lo puedo parar de jugar. Con la psicología y la mente de las personas. Yo lo que quiero aprender es a tener tu carácter. Fuerte y vanidoso. Soy un hombre muy tranquilo. Intenta ponerme nervioso. ¿Te puedo meter un dedillo por el culo, Williams? A ver si notas algo. Sabes, ya estoy acostumbrado. Tuve un tacto rectal a cero mucho. ¿Te puedo chupar un pie? Nada de sexualidades. Ponme nervioso con la palabra. Ah, con la palabra. Mira, William. Es como te coja, te pego. Un guantazo en toda la boca que te dejo no peado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya está. Se nota que tienes temple. Y seriedad. ¿Sabes? Un hombre sin temple. Te habría asesinado a sangre fría. Me quedo anonadado ante esta pedazo de instrucción que me estás dando. Exacto. Es la paciencia. La paciencia es la virtud del hombre, paciente. ¿Y la paciencia de la mujer? La paciencia es lo que tengo yo ahora mismo. Fíjate, ¿ves cómo aguanto? Estoy hasta los cojones. Dime dónde está otra gente que me aburro. ¿El qué? Necesito buscar a otra gente para llevarlo a la milla amarilla. ¿Dónde hay otro? Fuf, están todos por ahí perdidos. Además, ahora creo que hay pocos de marcha. No hay mucha gente, ¿no? Yo creo que... Mira, yo le puedo dar un consejo. Sí. O sea, un este. Yo que usted llamaba al intendente y le alegraba el día. Que lleva un día hoy, madre mía. Está jodido, sí. Sí, muy jodido. Ha pegado una charla hoy de una hora que está muy jodido. No está nada contento con el culo. Ha mandado a perpetuo a un compañero otra vez. ¿Otro? Otro. ¡Hijos de puta! Le estáis haciendo la vida imposible a un hombre que solamente os quiere tener serios en un cuerpo. Totalmente bueno. ¡Cabrones! ¡Al final este! ¡El mea hostias este va a ser mejor que vosotros! Eso es cierto. Al final yo voy a ser el mejor. Os va a pasar a todos por encima. Yo confío. Díselo. Voy a aprender todo lo mejor de ti y del intendente. Un día te llevaré de clases de prácticas. Te llevaré a dar una vuelta para que veas cómo trabajamos arriba. Día 4, William. ¿Qué coño es Día 4? Ah, bueno. Esos son códigos que usan aquí. A lo mejor allí no los usáis. No. Allí solo hemos aprendido los códigos policiales para dummies. ¿Cuáles son esos? Copy, Roger y Shotfire. Los entiendo perfectamente sin haberlo vivido. Hemos hallado uno que es Dispare, lo siento. Me gustan esos procedimientos. Sí. Bueno. Pues voy a ver si encuentro agentes. Williams, a su servicio para lo que necesites. ¡Cuádrate! En cualquier momento me llamas. ¡Cuádrate, cabrón! ¡Rápido! Eso es. Qué maravilla. Bien. Nos vemos. Descanse. Hasta luego, jefe. Es un máquina. Es el mejor. No hay otra palabra para él. No, es un grande. Llamaré a Conway. A ver qué ocurre. ¡Hostias! Vamos a llamar a Con... ¡No! Pero se acabó de sacar el coche. ¡Joder! Voy a llamar al abogado nuevo. ¿Cómo se llamaba el tío? Espérate. Conrado Hierbabuena. ¿Por qué tengo un tío que se llama Conrado Hierbabuena? Yo creo que es este, ¿no? No, Conrado Hierbabuena. ¿Es este el abobado? No, este es el abogado. El abobado es el otro. Yo creo que es este, ¿eh? Mírale. La cara de mierda que me lleva. ¿Aló? Aquí Hierbabuena, dígame. ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? 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 ¿Me oye? Aquí, abogado Hierbabuena. No. No, no. Con el huevo. Me gusta este. Tiene aguante. Bienvenido al humilde mundo de ser abogado. A ver hasta qué punto aguanta. Sigamos esos. Suerte. A pillarlos. Qué buen trabajo, ¿no? Qué buen trabajo. No me jodas, cabrón. He tenido un pequeño problema. Es usted, idiota. Tranquilo. Le ayudo. ¿Está usted bien? Sí, sí. He tenido un pequeño problema. Por el amor de Dios. Muchas gracias. Un pequeño problema. Te has caído como un idiota. Sí, sí. Ha sido un pequeño... Pensaba que me estaban siguiendo y era usted. Ah, ¿se ha rostado usted? Sí. He mirado para atrás y no me ha dado tiempo a frenar, la verdad. ¿Estoy entre que es una excusa o que es usted cobarde como los muertos? No, no, no. Ha sido así. He mirado para atrás y no me he dado cuenta que justo había una mujer. Terrible. Bueno. Pues nada, señor. Recupérese. Por esa mano. De nada. Lo tengo que llevar a la milla amarilla, sí. Pero no está... Están como haciendo cosas, ¿vale? Por eso no lo llevo aún. Hostia, tú. Se ha cagado. Pensaba que le estaba siguiendo y se ha cagado. Hostia. Pues lo tiene claro, tú. Imagínate que yo iba a ser realmente un delincuente, ¿eh? De locos. Oye, no hemos ido a ver si los verdes realmente no están, ¿eh? Vamos a verlo. Tendremos que confirmarlo in-game, ¿no? Bueno, bueno, nos lo dijo Conway, pero hay que verlo. Ya no están mis chavalillos. ¡Mierda! Ya no están mis chavalillos. Lo que era y lo que es ahora este barrio. Mira, tío. ¿Y qué se ha convertido este barrio? Ahora juegan al billar en una piscina. ¡Qué guapo! Me alegro de que no estén. ¡Vámonos! A ver. ¡Come o muere! Sí, sí, voy. Tío, qué mal llevo lo de la comida y la bebida, de verdad. Estoy tan apó... Míra ese. Va, suerte. Va a brillarlo. Suerte. Es que mira eso, tío. Es que es infumable. No mejor. ¡Señor! ¿Qué pasa, gente? ¿A dónde iba usted? Policía. Aquí, a empeñar unas cosillas. Jesús, pero ¿cómo usted tan follado? ¿Cómo follado? Iba usted rapidísimo. Usted es tonto. Es que... Oye. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Para el susto me has dado, primo. Un segundo. El chaval del... Estoy hablando con la gente. El chaval de los tirantes. El compañero me fue la... Sí, claro. Por supuesto. ¿Pero por qué tiene la moto? Dígame. ¿Pero cómo, hostia, si vas a esa velocidad? Eh... A ver. Es que... Mira. Te explico. Sí. Vengo de mi casa. Iba a pasar por la tienda de empeños a empeñar unas cosas porque mi novia, que está en su casa, está sola. ¿Sabes? ¿Novia qué novia? Está sola y me ha dicho, oye, tengo la casa sola. ¿Te vienes? Y venía a empeñar unas cosillas y ahora iba a la farmacia por unos preservativos. En ese caso entiendo la velocidad. Se lo voy a disculpar, pero hagamos una cosa. Dígame, dígame. Necesito que me des 50 dólares. 50 dólares. Para omitir la multa, ya sabes, papeleo. Vale. Tome, aquí tiene. Excelente. Me ha caído usted bien. Sí, sí. Muchas gracias. Eh, policía, me ha amascalao. Señor, la bandana. Y entra agachado. Y entra agachado. Es tímido, es tímido. No, no, no. La sospecha es la bandana. Si tú entras agachado a un recinto, no es sospechoso. Con la bandana sí. No, es que le ha andado por culo y ya está, ¿no? Eso es. Gracias. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, yo me retiro ya. Mi nombre es Henry, Henry Williams. Henry. Yo soy Pedrito. Encantado, Henry. Encantado, Pedrito. Muy bien. Cualquier cosa que necesite, me avisa, ¿vale? Excelente. Pues váyase con su… Necesita preservativos o lo que sea, me avisa. No, yo cuando llegue a esa medida ya te darás cuenta que no hace falta. Bueno, Viagra, unas pastillitas azules. Él necesita más pastillas que de otra cosa. Bueno, me estás llamando impotente. No, le estoy llamando señor de buena verga. Tampoco mientas. Bueno, pues de verga normal, pero consistente. Me voy. Verga pequeña, vale. Me voy. Adiós. Que tenga un buen día, señora gente. Primo, ¿cómo que te han robado la moto? Es un pedazo de mierda. Tulicorti. Tulicorti. Es como un buen amigo, ¿verdad? Tulicorti. Vale, veo que hay motos aquí en la comisaría. Igual puedo pillar a alguna gente, ¿eh? ¡Me han dado 500! Dios. Qué realidad. 500 pobito… Eso es, ponedlo en el chat para que me sienta más pleno. Vale, no hay ninguna gente aquí, ¿eh? A ver, abajo. Y de paso cambiamos a patrulla, porque se ha robado… Es que tengo un problema de TOC. Necesito verlo impoluto, ¿eh? No sé si os pasa. Hostias, cara. Este está todo el día ahí metido, no me lo puedo creer. Masón, ese soy yo. A ver. Concetilla. Concetilla. No hay ninguna gente. Creo que a esta se lo dice que era la de la puerta el otro día, creo. Lo que necesito es encontrar a Focus a Freddy, tío. Necesito… No he llamado a Conways. Necesito a Freddy, tío. A Freddy cundía un montón a hacérselo. Lo llamo. ¿Qué es lo que haces a Freddy, tío? A ver si me sigue el rollo. No le pillo un momento. Nunca le pillo un buen momento. Si no coge instantario, le cuelgo. Eso es que está leo. ¿Y Freddy? Tengo el teléfono de Freddy, ¿verdad? No tengo el teléfono de Freddy, no. Creo que me lo dio. No lo sé. Y si Doro también estaba bien a hacerle la coña, ¿eh? La verdad. No sé si está. No está. Vale. Ah, porque lo tengo en oculto. Ya. Ya. De hecho, es verdad. Ya que lo tengo en oculto, voy a aprovechar para hacer una cosa, chicos. ¿Aló? Aquí Horazo Dielma Buena. Abogado, dígame. ¿Aló? Disculpe, no le oigo. No sé quién es usted, pero si fuera tan amable de dejar de llamarme en número oculto, es que no sé quién es usted. ¿Aló? 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 Está empezando. De momento tiene paciencia. Ya veremos cuando pasen un par de semanas. Irá decayendo poco a poco. Su ánimo decaerá. Y a ver hasta qué punto llega. Es la única persecución a la que me puedo unir. Es la puta única persecución que puedo hacer. La de un coche fúnebre, tío. Es lamentable, ¿eh? La rumpfiere. Es que no lo pillo ni yo, ¿eh? Es que no lo pillo ni yo. No, es brutal, ¿eh? Lo mal que va esto, tío. Qué mal va. Es de locos. Es que en cuesta arriba no pillo a un coche fúnebre. Es de su... Qué diferencial, ¿eh? Bueno, por nada. Es que mira dónde van, tío. Es que no los puedo pillar literalmente. Qué fumada. No, es cierto. ¿Qué es loco? Qué fumada, ¿eh? Me siento inútil, ¿eh? Es una cosa Le pongo nervioso Le pongo nervioso Es que es imposible Es que ni frena, ni gira, ni hace nada Le pongo nervioso, me cargo una parola, tío Es lamentable Tío, ¿pero tú qué es? Parece que nos están escoltando a, yo qué sé Parece que va el puto Kennedy ahí metido Encierro Bueno, ahí podría haber evitado el golpe ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es que de loco No, a ver, el golpe se me ha buscado ya un poco Es que no puedo hacer otra cosa Buah, mira, 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 mira Mira lo que le cuesta Estoy impulsando W a full, ¿eh? ¡Ah! ¡Alto! Qué buen trabajo por parte de este hombre, claro Increíble bloqueo Se ha fijado en mi coche, no en el otro Pues he hecho de efecto disuasorio, ¿eh? ¡Hostias! ¡Cuidado, eh! Es que yo no creo que pueda mover ese coche fácilmente Tengo que dar la vuelta Cazaron al más lento, buen trabajo, la verdad Escucho el coche raro Como que no tiene... Y no sé Hay tiros, ¿eh? He escuchado tiros, ¿eh? ¡Ah, vale! Le habrán disparado porque le han hecho el bloqueo No, supongo Buen trabajo ¡Alto, cabrón! Buah, pues he hecho un poco de... De... De efecto disuasorio, ¿eh? Se va a estar cumpliendo última voluntad del muerto, la verdad ¿Tiene al otro compañero? Sí Está ya... En mi coche Un salto Ya, eso lo subo aquí, ¿vale? Sí Vale, ve a mi patrulla ¡Excelente! Me han cazado, ¿eh? Madre mía, la verdad Yo solo quería cumplir la última voluntad del fallecido Buen bloqueo, pero no pudo ser posible Claro, hubo cositas, fallaron cosas El plan tenía alguna fisura, la verdad No puede estar lejos aquí Había... Había otro con este, ¿eh? Señor, podría... Podría... Podría llevármelo yo y... Llevarme los méritos de esta detención Pero como soy una buena persona Se lo voy a dejar a usted ¿Y la chica? La chica... Me escapó Yo escuché los disparos y fui a socorrerle La buscaré ¡Llévese a ese! No puede estar lejos, ¿eh? Si han bajado justo por ahí No puede estar lejos de los callejones A ver, iría el otro a buscarla El del bloqueo, ¿no? ¿No suena esta zona, chicos? ¿No suena esta zona, chicos? No suena eso de ahí, chicos No puede estar lejos, ¿eh? No puede estar lejos, ciertamente O sea, aquí... Pasa que hay mucho callejón Esta zona me gustaba por eso Pero... Buah, se acuerdan de esta zona Me acuerdo de todas, ¿eh? Ahí puedes entrar El Ammonation esa es la polla ¿Está la vaca? Sí, seguramente está la vaca Sí Vamos a verla No ve a nadie, ¿eh? Yo no la habrá recogido el otro Tendría otro coche listo A ver Me llama Connor Cuidado ¡Fua! Se ve ¡Hombre, Sherry! Oye, que me acabo de encontrar un abogado aquí Que me ha dicho que le ha llamado usted Diciendo que quería cambiar de abogado ¡No! ¿Cómo que no? ¿Sabes, Connor? No le he dicho eso Simplemente le he dicho que yo ya tenía un abogado Ah, le has dicho que tú ya tenías uno Sí Ah, bueno, entonces no pasa nada, por supuesto Yo le dije que no quería un abogado Quería un abogado Por eso tengo a ti, Connor Ah, fantástico, entonces Disculpe, en serio Es que es nuevo y todavía está muy inexperto ¿Verdad que sí, Conrado? No se deje llevar por lo que le dicen los demás Usted confía en mi palabra Fantástico De hecho, igual incluso lo contrato Así que maravilloso Excelente Bien, buen trabajo, Connor Venga, buen Absórbelos No te enfrentes a ellos Oye, ¿y cuándo me va? Ya está expedida la licencia Se cortó Hostia, tú Porque le contaré al tío que ahora me han bloqueado Le puedo hacer la milla amarilla a este tío Fácilmente le entra Sí, sí, de hecho lo voy a hacer Me imagino que él no habrá visto nada Me imagino que él en su cabeza no ha No ha visto nada de esto Cosa que bueno No sé si se la dice a este No tengo ni idea Señor, tengo que hablar con usted ¿Conmigo? Sí Acompáñame Vale, perfecto Sígame a la milla amarilla Señor Vale Sí, perfecto ¿Alguna vez la han llevado a la milla amarilla? ¿A la milla amarilla? No No sé lo que es Señorita Pediría que me dejase a su compañero un segundo Ah Es que soy subinomio ¿Qué hago? ¿Me voy? Pues como es subinomio Ah, espérame un segundo Aunque esté allí Seguirá siendo subinomio Ah, vale Pero esperamos un segundo Sígueme Bienvenido a la milla amarilla ¿La ve usted? Ah, ¿sí? Sí Suspiros Quejidos Lamentos No escuchas el aire Huele Hostia, ahora que lo dice Es una zona horrible Y tengo que decirle algo, buen hombre ¡Ay, me falte, Dios! Conway me ha dicho Y me ha dejado al cargo ¿Sabe usted que soy el seri, la máxima autoridad? Sí Como tal Me ha dicho Conway Que debo transmitirle un mensaje triste Eternecedor, tal vez Espero que no sea Joder Ya hemos llevado a un agente a federal Pero, pero Hoy, justo Hace media vuelta ¿Se acuerda usted de lo que dijo Conway? ¿Qué dijo? Digo, cuando lo encerró ¿Qué dijo? Ah No, que Conway no estaba delante Le llevamos nosotros Creo que en ese momento Conway dijo algo, dijo Y este no es el único Habrá otro que hay que hacerlo también ¿Ah, sí? Así que estoy yo aquí para informarle De que usted No es que vaya a federal, eh Tranquilícese No se ponga nervioso, eh Pero lo que sí está es despedido No me digas Me ha dicho Conway Que debe entregar la placa Ahora Serif ¿Qué pasa? Esta ya es la tercera vez Que me hace la broma Ah, eh Mierda Eh A ver si quiere Yo le puedo decir a gente A los que Igual no le ha hecho la broma Pero es que a mí ya me la ha hecho Tres veces Joder, macho No me acuerdo de las caras Soy demasiado A mí ya me la ha hecho tres veces La primera es verdad Que lo tengo que reconocerlo Que me la comí entera Así me gusta La segunda La segunda no Bueno, pues Y esta pues Tampoco Bueno, nada Pues seguiré buscando Cabo en Dios Qué mala suerte Mi compañera creo que no se lo ha hecho Sí, espérate No, no, si ya estoy disponible Ve con ella, ve con ella Ve con ella Corre, corre Ya voy pa' allá Voy pa' allá Señor, el de blanco ¿Me oye? A ese también le ha hecho la broma Me voy Vale, voy a cambiar los papeles Le voy a hacer la broma al de dentro ¿Vale? Al detenido Le voy a decir que se va a perpetua Espérate Le voy a decir que se va a perpetua al detenido Tú, espérate Cuando acabe con él Déjeme hablar con él Tengo que decirle algo Hostia, con los malos también puede molar Lo voy a probar, eh A ver qué tal se lleva la cosa Vale Serif ¿Me puedo hacer un favor? Lo que quiera usted ¿Le puedo acompañar al chico a la salida? Que tenemos una ausencia Y tanto Vete, vete Déjame a mí Ábreme la puerta ¡Ay, me falte, Dios! Ábreme la puerta, por favor Que no puedo abrirla ¡Señor! Depende de lo que tenga, claro Si no tiene rehén, no se está saliendo Pues le ofrezco una salida por el rehén Y depende de lo que tenga, claro De lo que él me pida De lo que él te pida Supongamos que el chico va en moto Está aprendiendo a prueba ¿Cómo tienes que ir? ¿Con Z o con Mary? Con Mary ¿Con Mary? ¿Por qué con Mary? Vamos, chaval, tú puedes, vamos Porque si no el ladrón se puede escapar Cuando se mete por las calles Pónense donde no cabe Muy bien, entonces ¿Puede ir un Z y una Mary? Sí Para hacer código 100 ¿Puede ir solo un Z Teniendo en cuenta que el atragador Tiene una moto? No ¿Por qué no? ¡Cultifícalo! Porque se le va a escapar Porque se le va a escapar Supongamos que este 50 Te dice que vayas en Z ¿Vas en Z? El 30 no disponible en el Chile Mmm Sí, porque yo veezco a mando Pero no lo vería Exactamente H50 manda Supongamos que yo Sin estar en Z50 Te digo que me hagas una puta paja ¿Qué haces? ¿Sin estar? Sin estar en H50 Pues te hago una puta paja ¿Por qué eres el intendente? Exactamente Si un superior te dice Que le hagas un puto café ¿Qué haces? Pues le hago un café A su gusto Te haces un café Supongamos que tienes Alguna queja de cara a la policía ¿Con quién te quejas? Yo es que no me quejaría Pero si me encojo Me encojo con un superintendente Supongamos que un oficial tercero Te dice Que vayas a procesar a un detenido ¿Cómo lo haces? Voy a ver la pregunta que voy a hacer ¿Obedeces o no obedeces? Obedezco Siempre ¿Y si no estás de acuerdo? Obedezco porque es más rango que yo Yo soy la última mierda Eres la última mierda Efectivamente Y para mí ¿Qué eres? La última mierda No, no, no eres la última mierda Eres la mierda que cago Cada puto día Recuerda, eres la última mierda Eso Eres lo peor, acuérdate Sí, soy tu puta zorrita Eso Exactamente Dí que eso es otra cosa muy importante Si estás en la policía Supongamos que te despido ¿Dónde acabas? En la puta trena En la puta trena Donde debería haber entrado hace tiempo Y usted me ha dado la opinión 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 Y usted me ha dado la vida por usted ¡Grítalo! Tú sabes que tengo un montón de peleles Que quieren manifestarse Porque tú quieres entrar en la poli Pues sacamos las porras Y les fumamos ¿Qué cojones debería tener Un pringado como tú En la puta policía? Porque me he dado cuenta De que la vida Que no os veo bien en las frecuencias De una manera legal Y... Tienes a alguien Ya para ir a la farmacia Es decir Que tengo que meterme en problemas Por un pringado como tú ¿No? Un pandillero de mierda Repítelo Tener una puta manifestación De un montón de soplapollas De la ciudad Que quieren entrar en la poli Que tienen más experiencia que tú ¿Por qué coño Te tengo que fichar a ti? Que tengo que fichar Mierda Porque a este puto pringado Le va a estar agradecido siempre A un... ¡Señor! Si no hubiese una oposición No va a agradecer una mierda Yo le voy a agradecer El detenido Y lo voy a hacer De toda la vida Hasta que me muera Acérquese A la puerta Acérquese Señor Acérquese a la puerta Voy a hacer que... Voy a fingir que... Es que no se me ocurre De cosa no puedo ir En mis ratos libres No se los voy a negar Solo tengo esta forma de hacerlo No he podido No, no he podido ¿Dónde está? Ahí lo he... Vale, está en la pared No, no he podido seguir la puerta Aquí en la puta comisaria Va haciendo... Mierda Soy yo comisario No le fallaré Se lo juro ¿Estás aquí? ¿En qué 7 estaba? Suos y H50 No sé cómo explicarlo Ya Listo Ahora sí, ahora sí Vaya sí Muchas gracias Desde el vehículo Desde el vehículo Enséñame todo el procedimiento entero Desde el punto A Hasta el último punto Estoy haciendo la parada de tráfico Desde el vehículo Le digo que quise las llaves del contacto Que se aparte a la derecha de la vid Para no molestar el tránsito Le digo que quise las llaves del contacto Le digo que ponga las llaves encima del techo Sigue Que tenga las manos en alto Que tenga las manos en alto ¿Qué más? Donde yo pueda verlas Entonces ya Mi compañero O si voy solo Procedo a acercarme a él Con cuidado De que no haga nada Bueno, no Le digo que se baje del vehículo Te has equivocado en una cosa, campeón Sí Las manos en alto no Las manos en el volante Siempre En el volante, vale Perdona En todo momento En 10-10 ¡10 flexiones! ¡Vamos! Y mientras contestas Adelante Es un sheriff Mayor rango que tú ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5 6 Sácate un moco y pégalo al suelo ¡Vamos! 9, 10 Con una mano ¿Qué está pasando? Venga, espabila Ahora, bien pegado Dale vueltas ¡Eso es! Hostia, pero tú ¿Qué tienes ahora ahí, coño? Ahí está Muy bien, levanta No hemos terminado Acabo de empezar, campeón ¿Qué me llama, tío? ¿Qué pasa? Me puedo girar así horas Supongamos Se te asigna en H50 Y de repente salta un QRR ¿Cómo organizarías un QRR? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo quitó? ¿Cómo lo quitó? Un QRR es en tu barrio de mierda De los perdosos de mierda ¿Cómo lo organizas? Te escuchas Eh... 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 Llamo a todas las unidades que tenemos Las junto a todas en TAC Y le pongo frecuencia Dios mío de mi vida Colega Perfecto Supongamos que yo informo QRR en mi 10-20 ¿Es correcto? Sí Solo se me ocurre una solución Sí, sí, sí En tu cuenta El QRR ¿Qué es? Agente en peligro Agente en peligro ¿Dónde tengo el botón del pánico? ¡No, no! ¡Está bugueado! ¡Oh! Pues eso... No lo sé porque no llevo el uniforme nunca de esto Pero lo que escucha en la charla es que suena Muy bien Supongamos que te estoy encañonando ¿Puedes presionar el botón? No, porque me vas a volar la puta cabeza Muy bien Supongamos que ahora mismo Tengo al puto sheriff secuestrado Una situación real de peligro ¡Oh, no! ¡Sálvame, medio mierda! ¡Sálvame, cabrón! ¡Negocia! ¡Vamos! Caballero ¿Y qué coño quieres? Tenemos que negociar por la vida Tenemos que negociar No, no tengo negociar una putísima mierda Le voy a pegar un puto tiro A la mierda de mierda Está usted rodeado Por la salud Sí, rodeado por tu puta madre en bolas ¡Gilipollas! Está rodeado por toda la malla Tiene tiradores en todos los tejados Escúchame Escúchame bien, zorrita Como se me acerque alguien O me toquéis la polla Le invito un puto tiro al Barbas Eso no va a pasar, caballero ¿Esto no va a pasar? Pues me vas quitando los tiradores ya ¡Corre, corre, corre! ¡Que me mata, hostia! ¡Vamos! Quiero 10.000 dólares Ahora mismo Quiero 10.000 dólares ¿Viene un helicóptero? ¡Un minuto, vamos! ¿Cómo con helicóptero? No quiero ningún puto helicóptero Quiero un coche Para huir Un coche ¿Qué tipo de coche quieres? Quiero un puto centorno Perfecto Quiero un centorno blanco Un centorno blanco Con 10.000 euros Y 10.000 es metálico Sin marcar Y me suelta el serie Muy bien Procede Procedo Dale Ahora informa Informa en radio A todas las unidades Aquí el agente Carquer Necesito que me dispongan De un centorno Putuneado Y un maletín De 10.000 euros En la guantera Para Traérselo Al secuestrador Del serie Pullians Vale Imagínese que ahora Que el rehén hace esto Ahora tengo yo arma ¿Qué hace usted? ¡Vamos! El rehén tiene arma también ¡Claro! Sí Contra mí Pues levanto las manos ¿Qué voy a hacer? Está contra mí Tengo que Levantar la mano Es bueno, Cogway Situación real de peligro Supongamos Parar de tráfico Lo mismo Exactamente lo mismo Dices que paren Que bajen del coche En cuanto arrancan Otra vez Te pegan un tiro ¿Es correcto? Hombre, a ver Es correcto Si me pegan un tiro Me han pegado un tiro Es que no No se puede evitar El procedimiento es correcto ¿Sí o no? Ah, el procedimiento ¿Cuál es el procedimiento? Perdona Que no lo escucho bien Supongamos Alguna parada de tráfico El que está en el coche En el sospechoso Puede dispararme desde el coche Tic tac No Obviamente no Error O sea, probablemente sí Me puede pegar un tiro en la cabeza Si quiere, coño Así que puedo dispararte ¿Por qué no? ¿Por qué no podría? ¿Cómo que por qué no podría? ¿Por qué no podría dispararte? Acabas de decirme que no ¿Por qué no? No, te he dicho que sí Vale Has dicho que sí ahora Pero antes te has dicho que no ¿Por qué? Porque me he confundido ¿Por qué te has confundido? Vale Supongamos que ahora bajo del puto coche Y soy el atracador ¿Puedo dispararte de bajado del coche? Sí, claro Muy bien, perfecto Supongamos que eres el policía ahora Eres el policía Y te baja el atracador Supongamos que estás en el coche ¿Puedes dispararle? Sí Aunque no baje del coche Aunque no baje del coche No, no Muy bien Supongamos Vas en Pegaso Tú eres el Pegaso Sabe 10 veces más que yo Y soy el jefe ¿Dónde te tienes que colocar? En la parte de atrás En la parte trasera ¿De qué manera tiene que estar el helicóptero? En horizontal y estable Atraco al yate ¿Cuántas unidades? Rápido, chaval Vamos Eh Sé que les pueden disparar Nomás que les vean Y creo que diría 100% el son shit Muy bien Supongamos que hay un atraco o joyería Rompe negociaciones Acaban de abatir A toda la policía entera Dale pista Pero si no tengo ni puta idea ¿Qué vuestra va a dar? ¿Los atracoadores siguen dentro de la joyería o se han ido? Efectivamente Intento mantener la situación y... Y doy la vida por ellos Son compañeros Si pensas normal son cada servidor diferente Si estás solo contra cuatro personas ¿Qué haces? Hombre, pues valoro la vida Valoro mi vida ¿Y qué harías? Intentar... Mantenerles Va a ser mi pupilo a partir de ahora, ¿eh? Lo adoptaremos No sé, no sabría que... Y esta será su leitmotiv Negocio, yo no sé Ya no puedo negociar Porque ya veo el tiroteo Vamos, chaval Estira Repetimos Claro Han roto negociaciones ¿Puedes pedir refuerzos una vez solo quedes tú? No Supongamos que te abaten Y viene la ambulancia Lleva al hospital ¿Puedes volver? No Supongamos Ha habido un QRR Te han abatido Están en el hospital ¿Vuelves? No Si estás patrullando Es una normativa de servidores Y de repente Otro policía dice Necesito 10.32 En mi 10.20 ¿Qué haces? No voy a dejar que se escape El sujeto Es que es 10.32 Pero depende Si es un QRR porque está en peligro Pues Voy ¿Y si H-50 te dice que no? Pues no H-50 manda Sabes que puedo estar así 3 horas 4, 5 Eres bueno, Kongo Y eres bueno Tiene talento Lo ves Ganas Y puedo hacerte preguntas cada vez más jodidas Ahora mismo estamos yendo a lo básico Y a la que se la ha puesto jodido ¿Por qué debería ficharte en la policía? A ver qué dice Porque es lo único que me queda La única motivación para seguir vivo en esta vida Y es gracias a usted Buena respuesta Ahora sí Acércate Qué calvo Muy bien A partir de ahora A partir de ahora eres alumno Díselo Te encargas tú, Murray ¿De qué? Del nuevo ¿Perdona? Este es el nuevo Acaba de aprobar las putas oposiciones Con 40 fallos Por lo que he oído Negativo Murray, cabrón Créeme No estabas aquí No hace mejor que la puta policía que hay aquí Sí Por desgracia Mira estos putos parolis Se sabe todo Todos los códigos radiales Todo Pregúntale 10-32 Refuerzo 10-20 Ubicación Posición Código 5 Mierda Procesado Código 2 Mierda Tiroteo Y esto los hice yo en su día Me cago en cualquier cosa Lo más rocambolesco Eres H50 Surge un QRR Estás tú Y 5 efectivos Ya será que he hecho Cuidado Por uno de los 5 efectivos Los organizo Y acudimos a Hacer un perímetro de la zona Para asegurar que el QRR está Está estable Eres H50 Hay un QRR en el sur Y todas tus unidades están en el norte ¿Qué haces? Pues cagándoles en mando a todas mis unidades Hacia la zona del QRR Estás solo y tienes que ir ya Pues voy Directamente Vas de H50 solo ¿Sí? Qué cabrones tío Vas de H50 solo Qué cabrones tío Te pasa algo a ti ¿Quién dirige nada? Cuéntame Pues los compañeros que deberían de estar Capacitados para En esas situaciones Actuar Pero no podemos permitir Que la vida de un agente Esté en peligro Ten cuidado con el perro Suele muerte de vez en cuando Es bueno eh Burray Pregunta pregunta Sigue preguntando Hay tanto por preguntar Verías en una situación De venta de droga Cuéntame ¿Cómo procedes? No ves al sujeto vender Solo sabe Qué cabrones tío Pues aseguro que el sujeto Pues peinó la zona Para ver quién es el sujeto Sospechoso Y si encuentro alguna sospecha En alguna persona Que esté Merodeando la zona Y con las características Que nos hayan dado en el aviso Pues procedo a cachear Es decir Que la alerta te dice La matrícula Y el tipo Modelo de vehículo Y tú Instantáneamente Vas a detener ese vehículo ¿Verdad? Sí Si la alerta me ha dicho Ese vehículo Voy a detenerlo Bien Imaginémonos Que salta esa alerta Pero no pillas al tío De hecho No lo ves En ningún momento Llegas a la zona Pero ves la matrícula Y dices Bueno pues la marco ¿Sí? Sí ¿La marcarías? Esta tiene dueño Tiene el dueño O sea Hay un dueño En el vehículo ¿Lo pondrías en búsqueda de captura? Si es el vehículo Que está Hecho O sea Si la alerta está A ese vehículo No quiero pararlos Porque es su rol Yo estoy aquí un poco Callao No puedo meterme aquí ¿Sabes? Bienvenido Uno disponible Si no ha denunciado El robo del vehículo Uno está suelido Después de venir Al QRR Pro disponible Todas Este es el vehículo Relativo Todas Superintentente Todas Sí, borraí Sí Sí, borraí ¿Cómo procederías En un robo a casa? Allanamiento de morada Intentaría negociar A ver si tiene alguna Desde que salta Todo el proceso Con tu patrulla Vale Acudiría Pondría las lumínicas De emergencia Acudiría a la zona Con lumínicas y sonoras Y me acercaría A ver Qué es lo que sucede Depende del aviso Que nos haya dado Las características Del vehículo Ver si está en la zona O no Si está el vehículo En la zona Intento proceder A negociar Con la persona Que está dentro Mediante un megapíxito Sabe, sabe Ha dicho lo de las luces Porque supongo Que es para delechanza A los malos Es lógica Si no tiene de reines Pues discón One track Tiene Negocio por el reino Borraí ¿Me escuchas? Muy bien Hasta ahora sabes Más que tú incluso Si tú lo dices Eres Z10 Yo soy manto ¿Vale? Me estoy dando ahí Salta un código 3 Solícítame Asistencia Refuerzos O lo que veas Es una Bueno Antes no se sabía Una el cabrón Le tuvo que preguntar A Kong Él no Y te lo solicito A ti Amando Copicado Sí, sí Envidiosa Beta 10 Para H50 Le copio Adelante Solicito Una Mary En el atraco De tal zona Para Un código 3 Empleame los códigos radiales Que sea Corto y conciso Un Necesito Un 10 Y dos En mi 10 Veinte De una Mary Para un código 3 Bien Sí, es correcto Está correcto ¡BAM! ¡BAM! Bueno No sé Se puede probar Supongo Borraí Deja de hacerte la dura No sé Es que no me convencen Los delincuentes Ya, bueno He cambiado Murria He cambiado Se lo juro ¡10 presiones Encima del mojo Y lámelo! ¡Vamos! ¿Tenía buena Tengo que lamerlo? Hazme caso Si no te siguieran preguntando Coño ¿A quién le chuparían la polla De los que estamos aquí ¿Eh? ¡Vamos! Al intendente A mí también Pero al intendente más Es correcto Vamos a probar Vamos a probar Exacto Vamos a probar ¿Qué tal va? No le fallaré Se lo prometo Burraí Muchas gracias Por la oportunidad Yo no te la he dado Sí, Burraí Que eres bohemio Que sí Que eres muy difícil Bueno Pero no te arrepentirás Según me Voy a darlo todo Por esta cosa ¡Vamos! Bien hecho, chaval Has estado a la altura Muchas gracias Williams Luego si quieres Nos tomamos una cerveza Para hacer ver algo Yo me las sabía todas Pero has estado On point Muchas gracias Vale, pues Empiezo mañana ¿O qué? ¿Ah? Bien, jefe Empiezo ya Empiezas ya Pero ya de ya No me conozco La comisaría En plan ¿Dónde coja las posas? Y eso Al fondo vestuario Segunda puerta Armería Primera puerta Evidencias Venga Cámbiate Eh, aprobado Somos compañeros Será verdad Se lo juro ¿Qué dices? Un placer, hombre Vamos, rápido Vístete, coño Deja de hablar Este, ¿no? Copia a tu compañero siempre Si no sabes algo Copia al de al lado Recuerda Hostia, mierda No puedo llevar la barba Con la bodica en esta La barba te queda realmente mal Míratela ya Esta perilla me queda peor Vale, ya estoy ¿Qué cojo Williams? Una pistola Un taser Y una porra, ¿no? Copia al de al lado siempre La tablet La tablet La cámara de fotos ¿No te han dicho El armamento Reglamentario? No No me han dicho No me han dicho Mira La pistola La tablet La porra Chaleco La cámara de fotos Para las evidencias La radio Y el taser Perfecto 10 4 Rápido Rápido Pobre chaval, ¿eh? Está aprendiendo Ya Que acaba de aprobar ahora, ¿no? Con lo que ha dicho Sí Le han hecho una serie de preguntas Muy complicadas, ¿eh? Uh Lo ha hecho bien, sin duda Bueno, ves Sí, que verdad que llevo aquí Cuatro días Limpiando, ¿eh? Sí, sí No sé Tiene objetivos claros Se le ve Eso está bien, hombre Gente con carisma Échale un cable Pobrecillo Dele buenas referencias A los superiores Sin dudarlo, hombre Si él lo hace bien Sin problema Bien Vamos, chaval ¡El tiempo a premio! ¡Vamos! Cuando dudes sobre algo Aquí no hay cámara Ah, sí, aquí hay una No busca Pero cuando dudes sobre algo Siempre hace una pregunta Retórica Dile al tío Oye ¡Qué buena pistola la que llevas! Yo tengo aquí otra Y si él Si no deberías llevar una pistola Te dirá ¿Cómo que una pistola? Y dirás tú Claro, era una broma ¿Entiendes eso? ¡Juega con picardía! Eso es Claro Tienes que ser más pícaro Que los demás Tienes que ser pícaro Cuando no tengas ni puta idea Copia lo que veas Que no sabes qué traje Mírala al lado Y te pones el mismo Esa es Pícaro siempre Claro Voy a aprender de título Lo mejor, Williams Y cuando esté congo y callao Como una puta ¿Me he entendido? Sí Es un gran amigo mío Te daré un consejo Para caerle bien a Cowies Tienes que estar callado Y asentir Y cuando te hable Contestarle al instante Y con serenidad Ya, pero yo quiero que me coja cariño Porque para mí es como un padre Cowies no te va a coger cariño Ni a ti ni a nadie Pues yo me lo voy a ganar Voy a ser el único Ese es tu primer error ¿Cuál? No te quieras encariñar de nadie Encaríñate del trabajo Haz lo que tengas que hacer Y lleva el pago a tu casa No tengo casa ahora mismo ¿Por? Mi casa ha sido en la celda Una pregunta Imagínate que tengo un porro Y te digo ¿Te lías uno conmigo? ¿Qué harías? ¿De servicio o fuera? Hagamos casos ¿De servicio o no? Bueno Si tú te lo lías Si me lo dices tú Eres el jefe ¿Qué harías? Si me lo dices tú Yo fumo Si tú me dices fumo Fumo Si me dices chupo Chupo Respuesta incorrecta ¿Por qué? ¿No se pueden fumar porros? Es poli En los polis no fuman porros ¿No? Nunca Vale Sí Los fuman Pero no lo dicen ¡Imbécil! Ah, vale Entonces no debería haberlo dicho Bien, pues acuérdate No voy a fumar nunca Todo lo malo que hagas Hazlo Pero no lo digas Perfecto Bien Otro consejo que te he dado ¿Qué más quieres? ¿Necesitas algo más? No Voy a patrullar a ver si Agarro con malandro Dale caña Si te coronas hoy Serás un héroe El agente Cartier Disponible para todas las patrullas Morray ¿Qué hago? Voy con usted ¿Se lo quiere llevar usted? No, escúchame, Morray Bueno, si quiere me lo llevo yo Pero escúchame Ha cogido el equipamiento el solo La pistola, el tassel Sin que nadie le diga nada Lo ha intuido el solo Me ha dicho Mire, Henry Diría yo que haría falta Una máquina de fotos Para las pruebas Le he dicho Muy bien hecho, cabrón Y lo ha cogido el solo A ver Levanta las manos Quiero ver todo lo que llevas La verdad Mira, ya verás Llevo un poco de todo A ver Tendrás todo lo necesario En el cinturón Asumo Me llevas hasta un skate No vaya a ser ¿Sabes? Es que nunca lo he tirado Está perfecto Ah, que tiene todo, Morray Una linterna Por las noches Te puede venir bien Nunca sabes dónde te metes Ah, sí No, la linterna la tienes La tengo yo Se la he cogido Ah, vale Perfecto, entonces Me la ha dejado a mí Perfecto, perfecto Pues llévatelo un rato Si quieres Lo introduces un poquito Las cosas Sí Sí, William Me encantaría ir contigo Matruya Sí ¿Ves? Si tenemos motivación El chaval Excelente Venga, vamos luego Excelente, profesor Vea ¿Quién conduces tú, coño? Eh, no te escucho ¿Cuándo, coño? Vamos ¡Eso es! ¡Decisión! Te informaré de algo, amigo ¿Vas a sanar las llaves? ¿O me lo puenteo aquí? Puenteo el puto coche Bueno, lo he encendido Vale más bien Escucha Lina Vamos con el coche Posiblemente más lento Que se recuerda ¿Entendido? No pasa nada No entiendo de esta escena Quiero ver cómo lo haces Con un coche Que corre Como una anciana Con un carrito Un coche Que corre Como una anciana Un carrito Que voy a pillar A todos los malandros Disparos Disparos ¿Dónde? Las luces Las luces Automáticamente Y luego ya se preguntan Eso es Para poder hacer un giro rápido Bien hecho Apágalas ya Mira ese Mira ese Vamos a tomar hostia Vamos a tomar hostia Dale Ahora si disparo detrás El QR Hostia Cuidado Aparca 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 Pues te estrenas bien Chaval Avisa con QR Lo tienes Lo tengo Lo tengo Lo he tirado Vamos 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 El QR R chicos Al QR Ah que había dos Me cago en la puta Pues estrena fino Chaval eh Joder Hostias Es real Es real Chicos Es real Claro que es real Qué paso Al QR Esto viene buenísimo Esto es buenísimo Me han tirado A ver qué hace Vale Vamos a Takuno A ver qué hace Es real Dicen los hijos de puta Pero qué pasa En esta comisaría Loco En principio Es un sujeto Corriendo por la carretera Con ropa roja Vamos 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 Suficiente Con los que estamos aquí La peña La peña se puede escapar Si tú te arrastras como malo Y te escapas Está bien ¿No? Dios Vamos Cagüey Dios ¿Tenéis visual? Está abatido ya En custodia Vale Aquí en el vanito Hay varios sujetos abatidos Hasta un cherry Me ha dado una ambulancia Vamos No te muevas Coyo Que te voy a coger No te arrastres como un gusanillo Dios Creo que la bala ha atravesado Estoy bien En otro lado Buah Escucha Le ha hecho muy bien el chaval Lo bueno es que yo he caído Y él no Y esto lo voy a usar yo Para favorecer A William me lo llevo yo Eso es eso Ya he matado a William Ey Pasa Buen trabajo chaval Aquí la gente del servicio En la ley ¿Dónde está tu patrulla? William Está allí Detrás de la vuelta a la esquina He abatido a los dos sujetos Con un cargador Escúchame Te los he dejado Y ha caído por eso Recuérdalo Tú te encargas Es tu jefe ¿No tú? Sí Estábamos juntos En binomios Vale Pues venga Tú te encargas Te lo meto a tu patrulla Te lo llevas Y lo proteges ¿Eh? Perfecto Patrón Le ha abatido a los dos Eso es ¿Dónde coño está tu coche? Anormal Dime dónde coño está tu coche De frente Sigue de frente Izquierda Vamos Aquí Venga Te lo meto Métemelo aquí atrás Aproxima vez dime dónde está el coche Perdona, Leo Estaba eufórico Escúchame, joven Dígame, Williams Escúchame Te salvo a la puta vida Tete Nunca Escúchame, sí A mí me lo puedes decir Pero nunca le digas a un superior Que lo has hecho bien Suenas pretencioso Vale, vale Es un puto flipado de marlo, cabrón Solo te falta decir Mate a uno Mate a otro Tranquilo, William Tranquilo, vale Escúchame, no te sientes orgulloso De lo que has hecho Me oyes Díselo Lo entiendo Nunca puedes presumir Vale, vale Tranquilo, William Si yo los hubiese matado Si yo hubiese presumido Pero yo puedo, ¿entendido? Perfecto Tienes que decirles Que te sientes No digas nada Y ya está Y que sepas que te los he dejado Para que te lleves el mérito Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? El chaval Esto es buenísimo Le puedo comer el coco a Kowi con esto, ¿eh? Hay algún médico Ayuda ¿Y la gente está? ¿Estás tú bien? Sí, estoy de puta madre Solicito más patrulla Ayuda, voy con un agente herido En el 10-20 del Vanilla Para los sujetos del tiroteo Para llevárnoslo Hostia Conciado, vamos a hacer ¿Qué está 10? ¿Es el Serif? Clarentes de Voy con un agente herido ¿Qué te has hecho en el pelo? ¡Hombre! En el pelo de siempre No puede ser Muy buena, señorita Voy con un agente herido El señor Williams Está jodido Mira, Serif Esto es lo que le hago a su abogaducho Mírelo bien, míre bien Lo que le he hecho ¿Dónde lo dejo? ¿En qué camilla? ¿En esta? Sí, ahí mismo Yo también voy a necesitar Un poquito de tratado Me han pegado un tiro en el chaleco Y estoy un poco joder Hostia, tú ¿Y ese tiroteo ahí? Qué guapo, ¿no? Qué guapo eso Es que literal Ha salido Y ha tenido un puto tiroteo Ha activado el QR Perfecto El cabrón Y ha quedado con vida Ya está, tío Es perfecto Me ha salvado Es brutal O sea, 10 de 10 ¿Sabes lo que te digo? De hecho, aposta He fallado las balas por él ¿Vale? Que lo sepáis todos ¿Vale? He fallado todas y cada una de las balas Por él Para que sea un héroe ¿Vale? No creáis que... ¡Oh! Mira, chavales Sinceramente Podría deciros No, tío He fallado Mira, tío Sabéis que soy un tío honesto Y de verdad os digo Que he fallado la aposta He dicho Venga, vale Veo un mal de tiros Os los dejo bajitos Y él, claro Como estaba una poquita de vida Pues se los ha cargado Entonces el mérito de quién es de él No me importa, tío Yo ya soy demasiado Soy un sheriff ¿Qué más quiero, no? Grande, ajay De hecho Ha habido un timing Es verdad Ha habido un timing espectacular Ya estoy metiendo prisa Para que te atiendan Es verdad Yo he dicho Tiros, tiros Y lo sabía, cabrón Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿no? William, que sepas Quien es un héroe No sé si me escuchas Pero eres un héroe Eh, llevaba chaleco, ¿eh? Ajay Gracias por el tiro, ¿no? Vale Sí, el señor William Siempre va protegido ¿Dónde vas? ¿Quiere llevar T2 de muerto ¿O qué pasa? ¿Quiere pa' ya, hombre? Se lo he puesto todo, ¿eh? Supongo que lo estará viendo Voy a poner una escala rodilla Ah, no, este es el otro Eh... ¿Cuántos hay de esos? 10, 10, tío O sea, pero qué timing, ¿no? La verdad Ha estado épico Se ha bautizado bien A Javier, mucha da por el tir 1 También a Loquillo Con la sub regalada a Loquillo Grande a Loquillo también Con tu tir 1 Muchísimas gracias, Loquillo Un pato con sombrero Diemesazos También, muchísimas gracias Que hagas a Evil Eterno También, muchas, muchas gracias Que hagas también A... Nadie más Perfecto, listo Muchas gracias, chicos, ¿eh? Faltó cómo usar la radio Por ahí le cubro yo Sí, tenía que haber avisado Por la radio, ¿no? Supongo De hecho, por eso puse yo el pecho Un poco, para que le avisase ¿Sabes? Pero es hacia mí Es que como las IDs No sé qué son, tío A ver, déjame ver Es que no sé cómo Dice, funcionaría ¿Qué vería? 2, 4, 5 Yo qué puta idea soy La primera vive Tía Williams La recortar le van a siempre Vale, señor ¿Se encuentra usted bien? ¡Ah! Compañero, sal fuera Me encanta Se lo he hecho antes No, no, yo me tengo Es que yo me tengo que tratar también Vale, pero ahora te he tratado No te preocupes ¡Bueno! Le he puesto lo de antes, ¿no? Sí, he hecho polvo Verides, vale Pero da igual O sea, se lo he puesto antes Así que creo que no lo habrá chequeado Vale, pues le doy Le voy a dar unos analgésicos Para que se los tome cada 8 horas Pero pues que van de Santa Claus Y tendrá que usar una muleta, ¿vale? Sí que está bien tirado Ya que es prácticamente al lado Por un rol aval Sí, sí, claro ¿Qué tendría? Dos, cuatro, cinco Soy yo Pero Tiene en la parte derecha Del cuello Falta de piel Porque la bala La ha arrancado No se ha incrustado En el chaleco Tengo, me duele la tripa Que lo flipas Tío, me han dado dos impactos Tiene bastante dolor Debido a los Impactos de bala Para que me meta por fina O algo, ¿no? El tiempo corre Voy a decir que tienes bala Ya tienes ya No tengo tantas Tengo la del otro día Ahí la de ¿El chero y dónde coño está? Está ahí El señor Williams está ahí Tumbando la camilla Vale Tú estabas con él, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí Estábamos patrullando Y de repente Y de repente ha habido Un pedazo de tiroteo Que nos flipas Un pedazo de tiroteo No lo sabemos Directamente hemos escuchado Los disparos Y estaban disparando A ver que nos diga el Sí, sí, sí Lo que pasa es que yo todavía no Jugada cicatrizante Vale, perfecto Bueno, ya me ha tirado Unas prenditas Porque veo Vale Lo dejan a camilla ¿Qué tendría? No, esto es del otro lado Funcionaría No me ha preguntado El de 245 245 es la doctora Que está conmigo, ¿no? Vale Eh, dice Vale, no No he vuelto a decir No he vuelto a decir Sí, yo me zompeé a uno Al principio Pero ahora estaba Dándose tal 245 soy yo Sí, vale Y dice ¿Qué tendría? 65 No, pues que es el de antes Que me lío, la verdad Verides es, ¿no? A ver, déjame ver Verides Vale Y Verides 395, vale Sí Sí, creo que Entre sujetos de blanco y rojo Tengo una vez Vale Vale De momento Nos metemos todos En su custodia Y ya vamos En su comisaría Lo que lleva ahí encima Recordad Chata 1 Sin cargunte ¿Vale? No le puedes Dios, ¿qué ha pasado? Pues al parecer Tenía la piel arrancada Porque le ha rozado una bala Dios Hostia No se ha quedado incrustada No ha sido nada Gracias a Dios Solo eso Y le he puesto Una pomada cicatrizante Que no dejará Ninguna herida Solo la pequeña cicatriz Y ya está Doctora Pinche morfina Me duele todo Ah Si le tengo que pinchar morfina Le tengo que dejar ingresar Entonces No me pinches morfina Ay me falte Dios Aguantaré Aquí tres Menos aquí tres Yo si quieres Yo si quieres Le pincho morfina Y le dejo aquí No Estoy bien Seguro Caballero Que no me duele nada Si no le duele nada Intente levantarse Claro No lo ves Estoy Perfecto Muy despacio Muy despacio Por favor Claro Si necesita ayuda Apoyes en mi hombro No Puedo solo No lo dudo Ay ¿Dónde ese chaval está bien? Eh pues Estos Ahora veremos Venga conmigo Hombre Para medio contener Siete de febre Sí Le he salvado la vida Al señor Williams ¿Kylee? Williams ¿Has visto como te dije Que daría la vida por ti? ¿Cómo estás? Señor Escúchame Este hombre es un héroe Yo es que no sé Sí, sí Ya Me ha salvado la vida Al deputisheriff Este cabrón se ha bajado A todos los hijos de puta Escúchame Escúchame Escribe la parte Y me lo mandas a mí Aquí con él Es que Solo llevaba 15 horas de servicio Minutos, perdón Perfecto Minutos, minutos Sí Muy buenas William Por lo que me ha contado Su ayudante De compañía Eh Por lo que se ve Habéis ido a un A un código 2 Se estaban tiroteando Dos grupos de personas En el vanilla Yo se lo puedo contar esto ¿No? Y vosotros habéis ido Y os han tiroteado También a vosotros Sí Se lo cuento yo Por lo que recuerdo Le dije Le hice una pequeña broma De iniciación Le dije ¡Tiroteo! Y solamente en 3 segundos Después hubo un tiroteo No preguntes cómo ocurrió Pero ocurrió Casi Era el destino William Era el destino Y justo después No es muy alto En la zona Del vanilla Escuchamos varios disparos Y le dije ¡Cuidado! Ahí está ¿Qué debes hacer? Porque me tomé un tiempo Para preguntarle Y dice Escúchame Sé lo que te agarré Y en ese momento Él activó el QRR Y cuando hizo eso Entró al tiroteo Mientras esperó Un poco de tiempo Para recibir refuerzos Cosa que hay que anotarle Como algo positivo Y entró Y disparó a lo que vio Y a todos los abatió ¡Hostias! Ustedes llegaron a pasar la escoba Sí La verdad es que nosotros Ya lo notábamos blandito ¡Pondo una miralla, William! Bájate dos tonos Tampoco te vengas arriba Que ha entrado al cuerpo ¿Qué te dije, coño? Cállate Y déjate que te Adalen otros Venga, venga, perdón Hace más efecto En la euforia ¿O es eso? Adelante Y él No siento orgullo Siente que ha abatido a personas Está cambiado Ha hecho lo que tenía que hacer Compañeros Quiero que sepáis Que yo Voy a dar la vida por ustedes Por todos Vale, pero con la otra mano Por favor Porque como te vea el jefe El jefe me lo ha permitido Hacerlo así ¿Sí? Sí Es que soy zurdo Dios Bueno, en verdad no me lo ha permitido Pero no me ha dicho nada Yo sí que te lo permito ¿Qué te pasa con la zurda? ¿Qué te pasa con la zurda? ¿Qué te pasa con la cara de la mano? Eso le pregunto yo ¿Y yo soy zurdo? Claro ¿Es usted? Todo lo hago con la izquierda ¿Es usted racista de manos? ¿Es todo? No, 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 no Bueno, no es una conversación que tengamos que tener aquí Me basta leer el contrato Irse Bueno, no, irse lo Bueno, deberías llevarme a mí Es que estoy muy mal Deben llevarme a mí Tienen ustedes que procesar a esos hombres Sí, no se preocupe Ya nos encargamos Excelente A mí que me lleve Estoy muy mal al hospital No, pero que se quede cartier Así aprende cómo se hace un código físico Sí, venga Vale, me quedo, me quedo Vale, escúchame, Garnier Vamos a ver Aprenderás de lo que ves Anota todo Vale, Williams Lo que vas a ver ahora mismo Te va a venir muy bien para tu futuro Perfecto Tienes mi número de teléfono No, para lo que sea No hace falta, muchas gracias Rápelo Para lo que necesites Me llamas Y yo estoy A cualquier hora En cualquier momento Excelente Ah, sí, tenía tu número Escúchame, ya te estás cambiando Ese nombre de mierda, cabrón Tú imagínate que un día Le vas a dar eso a Conway Te va a pegar dos hostias Y te va a echar por la calle Llámate Padre Le he puesto tres y cartier Pero las coronitas las he dejado No Ponte padre Padre Sí Lildad y no Suena muy de barrio bajo Ponte padre Pequeño padre No, pequeño padre Es como que quieres ser y no eres Ponte padre, ya está Padre Es como que ahí verá Una seguridad en ti mismo Y cuando te pregunte Por qué te llamas así Eres imbécil Y le dirás Conway Desde que estoy en tu cuerpo He cambiado Y ahora soy el padre De estos hijos de puta ¿Lo entiendes? Lo entiendo perfectamente Es más, quiero Quiero que consigas Que todo el cuerpo Te llame padre Será tu nuevo bote En una semana lo tienes Perfecto Llamarme padre Vale Pues nada Encantado de ver Patrullar contigo Mis cinco primeros minutos Dos de servicio Eso es Corre en la bola No te preocupes No te preocupes Perfecto Pero solo nada uno Sí Bueno, da igual Sigamos a la data Ah, vale, vale Pensaba que era el bote entero Luego le llevamos a la de viña amarilla, ¿no? Hay que llevarla a la de viña amarilla Venga tú Venga, con Dios ¿Hay una fiesta aquí o qué? Ah, en la Virgen Sí, estamos de fiesta Ven por aquí ¿Cómo crecen? Tú te vienes conmigo ¿Cómo crecen? Ay, va Acá hay una fiesta de cumpleaños Si no me han invitado Sí Deben estar en un cumpleaños Lo que pasa es que no tiene coche ¿Por qué coche es el mío, no? ¿Cómo que lo que he hecho? Al final ya lleva la ley amarilla Sí, sí Pero creo que se va con ellos A ver, no lo sé Se duro en la pierna No vaya a tardar Buenas Dime Buen servicio Igualmente Igualmente Disculpe Dígame Mira, le comento No he podido ignorar Que usted es el Seri, ¿verdad? No sé por qué lo dices No lo sé Lo pone el coche, creo Buena deducción, amigo Cuéntame Exacto Estaba preguntando Por si necesitarían A gente con experiencia De hecho, necesitamos Pero el gobierno no quiere ceder los más puestos Está cerrado Bueno, pues es que le explico Yo, bueno, estuve Fui sargento de la Guardia Civil Hostia En la Ría de Arousa No se sabe dónde está Esos picoletos españoles Yo es que soy de Estados Unidos Sí, pero yo dejé de serlo Y ya que tengo ahora también la nacionalidad estadounidense Pues me gustaría seguir en la línea ¿Sabe usted? En los sheriff teníamos una broma Los guardias civiles eran los wannabies del sheriff ¿Wannabies del sheriff? Sí Bueno Al fin y al cabo Todos tenemos bromas, ¿no? Yo también Nosotros también la teníamos con la legión Ah, sí Sí También con la policía francesa Pero bueno, ese no es el caso Sí Pero por eso, si Por si necesitarían gente Pues me imagino que puedan llegar a avisar, ¿no? Sí, en cuanto se permita esto Lo avisaremos, por supuesto Entre ustedcillo Yo Lo que es la policía No me acaba de convencer No le gusta Prefiero lo serio Por mucho Sí Sí, sí, sí Somos un poquito más Más laxos Sí, que bueno Yo vengo de un sitio Que es mucho más parecido Un sheriff Que no precisamente una policía Entiendo Pues mire usted Perfecto Fíjese bien los anuncios Si cualquier día se abren las oposiciones Le avisaremos ¿Su nombre? Si es tan amable Henry Henry Williams Encantado Darío Castro Ok, Darío Es un final Good meeting For you I hope you are doing well So, I will call you, ma'am Ok, it's fine Nice to meet you Alright One kiss Problem See you Bye bye God damn Guys Oh People hope to come To my deputy I don't really know Oh, motherfuck ¿Qué estás haciéndome a hostias? ¿Eh? Vente por la acera No por la calle, coño Bueno Que voy a toda hostia, eh A todo gas ¿Pues dónde debo multarte Por exceso de velocidad O cómo va el tema? No, porque tampoco Dentro de lo que soy capaz Que no me dan pa' mal Las piernas Bueno Pues Circula más despacito, eh Sí, sí Porque a ver si voy a llegar A los 10 kilómetros por hora Y la voy a liar Le falta todo El chaleco reflectante El casco antiprotecimiento Y antivuelcos El guantes Este chaleco va desde noche Hace cositas Y de día ¿Y de día qué hace? Porque yo no te veo a enfrentar Bueno, es que de día me ve perfectamente No te veo una mierda ¡Más despacio! Venga Lo peor es que efectivamente va más rápido que yo Eso es lo peor Es que eso es lo puto peor Que va más rápido que yo Tú, tócate la polla Joder, pues vaya día tú Se ha estrenado el chaval Bueno Eh, por cierto ¿Me he puesto el chaleco? No, cabrón Oye, el chino estaba en radio, ¿verdad? ¿O qué pasa? ¿Estaba el chino en radio? Creo que sí, ¿no? Ya se ha ido el chino Me quedo súper fuerte Eh, los coches nuevos Este es uno de ellos Pero lo que a mí Lo que me importa ahora Es que me cheten este coche Y ya está Que pueda correr Y con eso estoy feliz Tenemos que correr después de un tiempo A ver si le llaman padre Hay que correr después de un tiempo A ver si le llaman padre Sería increíble, la verdad Reparar el coche No está mal, ¿no? El coche lo ve bien Lo que haría es lavarlo, eso sí Lavarlo, sí Buah, suerte Los coches blancos estaban goz Sí, pero yo te digo, eh O sea, prefiero que se vean negros y blancos Me gustaban negros y blancos Que solamente blancos, ¿sabes? Como que no se identifica tanto al ojo Que un coche sea blanco de policía ¿Me entiendes? En una semana dijo, sí, sí Vamos a lavarlo ¿Lo vas a ver de vez en cuando? A ver, sí, sí, sí Si corren, sí, claro Si solo corre este, no A ver, la idea es que iban a meter Un Ford Explorer Que ese también está muy guapo Pero... ¿Pensas que al final Van a priorizar, obviamente Lo que la gente que más juega Y las cosas O sea, normalmente O sea, no es nuestro Al final yo no necesito nada Yo necesito mi voz Y rolear lo que pueda ¿Sabes? Lo que se me ocurra Tampoco O sea, no es que yo vaya a necesitar Gran cosa Yo no necesito dar vuelta por aquí Hablar, charlar y dar rol ¿Sabes? Tampoco me hace falta nada Lo malo, que sí Que hay una persecución Y me como una polla Eso es un hecho Pero... Tampoco les quiero molestar ¿Qué te digo yo? Mira que bien se ve limpio esto, eh Copio, ¿qué pasa? Guau, que bien se ve, eh Dios Coño, ¿me estás contando? No te entiendo Sácate la poeda a la boca Y todo esto en radio, eh Una puta idea Es que no te entiendo, coño ¿Quién es Tracy? Es el chaval, ¿no? Tracy es el chaval, ¿verdad? Se llama Tracy Sí, ¿no? No, no me lo iba a ir a de sheriff Porque no iba a disfrutar tanto, eh Donde va a disfrutar realmente La esencia de ser poli en el servidor Es en el SPD Pero sin duda, eh O sea Aquí yo estoy de vez en cuando Y aquí no puedo, ¿sabes? Yo soy más de cosas de habladas y tal Meterme a alguna cosa Pero, bah, no No es donde vas a disfrutar realmente De ser poli en un servidor Realmente donde vas a disfrutar Es en el SPD, ¿vale? Que obviamente No va a ser tan divertido Como estar conmigo en un patrulla Por supuesto Pero claro Jesús Quintero Un abrazo S-Prime Bienvenido Muchísimas gracias ¿El QR ya te lo pusiste? No, nosotros no lo tenemos Se ve Están robando aquí Voy a desquitarme un poquito, eh, chicos Creo que hoy no lo hemos hecho, de hecho Unidad disponible Unidad disponible Para robar tienda Uno disponible Acérquese y solicite reportos En caso que necesite Sí ¿Por qué? Bebe fútbol Bienvenido Y ya está Un saqué No, no, no. nunca ha ganado un sheriff que no tiene nada que hacer es imposible es imposible es imposible es duro cabrón es difícil quiero colgar aguanta ponte más cara y le haces videollamada sin hablar jajajajajs chau chau lindano chau 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 No, 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 no. Se la ha muteado, la putita, no se entera de nada, la ha dejado muteado. Perdí, pero no lo sabe aún. He perdido, pero él aún no lo sabe. Buenas. ¿Connor? Sí. ¿Me oyes, joder? Sí. Se me ha caído el móvil en el asiento. ¿Qué pasa? Llevo cinco minutos intentando cogerlo, coño. Ah. ¿Lo has colgado? ¿Estás loco? No he colgado. ¿Por qué no has colgado? Hostia, llevas cinco minutos aquí gastándome la factura, imbécil. Me debes quince pavos de factura. ¿Y tú me debes a mí todavía eso? ¿El qué? ¿El documento? ¿qué? ¿Lo has coronado? ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 ¡Hostia puta! Es el... Es el mecánico, colega. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Tengo que intentar conseguir ser intocable en la ciudad. Rollo que me vean los malos y digan, a este tío no le tenemos que hacer nada. Es tan difícil. Hay tanta gente... Es que es complicado, eh. Abrir una... Esta... Oye, ya he hecho mi servicio. Oye, es un buen código 100, eh. Qué duro es este trabajo, Dios. Qué duro es este trabajo, Dios. Si viene, vale, 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 vale. Si viene balasera, eh. Buah, esto es balasera 100%. Me van a meter en la boca del lobo, sí. Buah, qué va, qué va, qué va. Ni de coña, olvídate. No entro ahí ni harto vino, eh, te lo digo. Buah, es que va, es más sospechoso eso. ¡Ah! ¡Ah, putida! No te lo esperabas, eh, ese giro individuo. Hostias, tú. Qué mal rollo, eh. Sí, 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 sí. Qué mal rollo, eh. Esto se va a dejar en cualquier momento, eh. Buah, es que van a estar despistados, tú. Se nota un huevo, tú. Avisar por radio, sí, debería. Pero ¿cómo hago esto, tíos? A ver, espérate. Esto es una movida, eh. Oh, wey, me copias. Oh, wey, aquí, Sherry, me copias. No me escucha, tío. No me escucha, tío. Imagina que están los tíos sin enterarse. Uy, 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 esto es... Es que... What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Me doy la vuelta. No hagáis nada. Sí, sí, sí. Retomamos, retomamos, retomamos. Tienes lag. Vale. Yo no he visto nada, eh. Yo seguimos sin saber nada. Estamos zoneándonos mutuamente. Está muteado. Freddy, me copias. ¿Qué? 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 ¿Por qué no me...? ¿Qué oyes? ¿Me copias? ¿Escucho? No, no me veo ni de coña con esto. No, no. ¿Qué no o qué? Venga, dale, hombre. No me está funcionando, no sé por qué, eh. ¿De seguro? La radio. Es que... Sí, vale, hombre. ¿Quiste apostar a algo? Vamos a ver a ir, tío. Venga, va. A ver, ¿qué te apetece apostar? ¿Qué querés? Y mira, una cosa. Si te aguanto más de... Dos minutos... A partir de... Llamarle. Ahora vas a tener que hablar como un mexicano. ¿De acuerdo? Hasta terminar el servicio. Es que está enliaos, güey. Espera, espera, dame un segundo, dame un segundo. No, no, ese no, ese no. Y si no, pues te regalo una patata caliente. Trucazo aquí, Gordon, un H50. ¿Me copias? Dime. A ver si me pilla el móvil, por Dios. Mira, que está aquí la compañera... ¿Miller? Dime. Estoy siguiendo un vehículo muy sospechoso. Creo que me quieren bajar a batir. Tiene toda la pinta, no quieren parar. Estoy solo. Mándame la ubicación. Escúchame, estamos cerca de la joyería. Vale, voy para allá. Bien, cerca de la joyería, dirección garaje ahora. De mecánico. Súbete a mi frecuencia en H50. Lo he intentado, pero no me funciona. No sé por qué. Estoy ahí. Voy, te subo. Delante de mecánico de Los Santos. Voy. Escucha, el sheriff tiene a alguien en la joyería. Va para allá. Vale, voy para allá. Ya te lo subo. No, pero me sube, no, porque estoy ahí y no puedo hablar. No sé por qué. Pero está en radio. Sí que estoy, joder. Ah, coño, sí está aquí. Claro, pero no me funciona. Vamos. Efectivamente. ¡Efecta, Henry! ¡Me copias, Henry! ¡Ahora me copiáis! ¡Escuchadme! Están delante de joyería. Se aparcan delante. Vamos por allá. Montas un tag aquí, Conway. Que se encargue a Henry, ¿no? Henry, montame un tag. Vale. Sí. Me monto un tag, pero escúchame. Han parado el vehículo. No han detenido los donde están los sospechosos. Delante de joyería. Entrar en la joyería, ¿no? No lo sé si han entrado. Creo que sí. Ve mis ojos, Henry. Que ven tus ojos de señor. Mis ojos ven un 4x4 al fondo. Viene otro vehículo. Veloz. ¡Cabiao, Scott! ¡No morras! Sí, se bajan, se bajan. ¡Ven con el paria! Han dejado el vehículo delante de la joyería. Se baja otro. ¡No morras! Varios individuos. ¡Satismo hasta tres! ¡Cabio! Hostia, pero va a venir, tío. ¡Cabio! Pero va a venir alguien, por favor. ¿Va a venir alguien, por favor? Sí, joyería, hostia, Freddy. ¡10-20! ¡10-20! ¡Joyería, hostia, Freddy! ¡Más de 10-20! ¡10-20! ¡Voy! Cómo se van a andar a 10-20 de los cojones tuyos. Es que no tiene ni el 10-20 configurado, hombre. Yo te lo he dicho. ¡Sí que lo tengo, Freddy! Vale, ¿ves una marihuana en el mapa? Estoy aquí al lado, no te preocupes. ¡Eso soy yo! ¡Eso soy una marihuana! ¡Lo he marcado! Estoy aquí, posidio. ¡Quieto, quieto! Allá al fondo. Se han bajado. Han ido por el otro lado. Cuidado, creo. A ver si hay tirador o qué. Nada, son varios individuos con un coche que han traído una reciente, el rosa. Vale, tiene a uno... Tiene a uno por el cuello. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Has visto, Freddy! ¡Móntame un tag, Henry! Tengo tiro, sí. ¡Móntame un tag, Henry! ¡Que te monte un... Ahora quieres una taza de qué! ¡Móntame un tag! ¡Que te monte un tag! ¡Un tag! ¡Venga, monta un tag! ¡Haz un tag ahí! ¡Perfecto! ¿Cómo coño se monta un tag, hijos de puta? ¡Cabrones! ¡Ya he hecho un tag! ¡Ah, lo de la cosa esa! ¡Ah, nada! Que... Estoy tomando una avena buenísima para el estreñimiento. ¡Claro! Quería recomendaros. Vale, tengo el tag. ¡El tag! ¡El tag! ¡Tengo el tag 10! ¡Copies! ¿Pero qué están haciendo, Freddy? No lo entiendo. Vale, cúbreme, cúbreme. Voy a ir como si fuera una pantera. Espalda con espalda, vamos. ¡1, 2, 3, 3, para adelante, para adelante! ¡Vamos, vamos! Estoy contigo. Háblame cada un segundo, por favor. ¡Eh! 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 Ahí está, ahí está. ¡Eh! ¡Qué menino a la punta disponible! Vale, vale, separamos, separamos. ¡Alto, alto, alto! ¡Tranquiliños, tranquiliños! ¡Eh, vamos por las nubas! ¡Sups! ¡Vale, vale, tranquiliños! ¡Dale, Mese! ¿Qué quieres? No me rodéis, me necesito que me ir 5 minutos. 750 disponible, mando y 20. Vale, dame un raid por 5 minutos. ¿Son NPCs? ¡Me estáis, no te doy 5 minutos! 70 20 disponible para si necesitan 10-32. Se va a encargar el xeridi a hablar contigo. ¡Claro, claro! El que quieras, el que quieras. Me encargas tú, espada o espada. Sí, sí, yo me cargo, va. Espada con espada. ¡Joven! ¿Me oyes, joven? Te escucho perfectamente. Escúchame, por favor, no hagas ninguna tontería. ¡Esa mujer tiene pinta de ser una oficinista con maridos, mujer e hijos! Sí, la verdad es que sí, tiene su punto, ¿eh? ¡Sí! Así que escúchame. Mantén la calma. ¿Quiénes son esas dos personas? Estos los pies por la calle, están paseando. Son personas inocentes, hombre. Puedes dejar el arma. Escúchame, hagamos una cosa. Mira, te prometo que si dejas el arma en el suelo, te llevo conmigo. No me vas a comer, por favor. Tranquila, señora. Tranquila. Tengo miedo. Escúchame, ¿por qué no suelta a la chica esa que tiene cara de estar en sexo en Nueva York? Ahora después te la suelto. Vale, escúchame. Mantén la calma. Vale, escúchame. Yo bajo el arma, pero tú no subes la pistola, ¿entendido? Venga, trato. Venga, escúchame, joven. No hagas esto. ¿Por qué haces esto? Yo no le voy a hacer daño a nadie. Si logramos entre los dos, yo no le voy a hacer daño a nadie de estos tres. Les vas a crear un trauma de por vida, joder. ¿Qué va? La gente está matura que la piedra. Tengo trauma. Mira cómo habla la chica. Cálmate. Tranquila, tranquila. Está usted en buenas manos, señorita. La verdad es que sí. Vale, me acercaré a usted un poquito para hablar mejor, ¿entendido? Sí, sí, tranquilo. Acercate lo que quiera. Alterita y necesaria. Ya estoy. Escúchame, joven. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas con esto? Estoy aquí con los polis. Eso, tío. A mí ya sé que estoy con los polis. Ya estoy aquí. No, no. Le estoy hablando a un compañero. Ah. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas con esto? Pues vamos a ver si nos llamo un par de cosas. ¿Qué me copiáis, compañeros? Venís a la joyería. Los que tienen el tagrip. Pero escúchame, no es joyería, ¿no? Sí, sí, es joyería. Coño, es un puto secuestro. No, no. Que mira el gas que vienen. Mantén la calma. Sí, mantén la calma. Sí, sí, yo estoy calmaísimo. Tiene un gas ahí dentro, mira. Está todo bien. Bien, déjame a la gente tranquila ahí. Vamos a estar bien. ¿Por qué no sueltas a la chica y la dejas de rodillas? ¿Sabes? Sí, Leonardo, me copian. Estás agobando. Arriba, me copian. ¿Emit, dices? Sí. Escúchame lo que te voy a decir. Estoy aquí por obligación. A mí me da igual, tú solo quieres ir a los civiles. Nada de nada. No te va a pasar nada, hay gente en juego, inocentes. Lo sé. Pero déjalos. ¿Qué me ha cogido cariño a la chica? Sí, la veo a gustísimo a ella, sí. ¿Qué que sí? Tiene como un palo. Me ha tocado un poco el pecho y también me ha notado la tableta y se ha quedado aquí. Bueno, sí, el six pack sin duda vence, pero está tiesa como un palo. No creo que se encuentre bien. Mira, mírala, ¿cómo baila conmigo? Se la ve, se la ve, me parece. Se la ve cómoda, ¿eh? Se la ve cómoda. Tengo dudas hasta de si es una muñeca. ¿Y por qué estás aquí solo? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? Ya sé lo que estás haciendo, pero dime, habla conmigo. ¿Qué te estoy aquí por costo o por qué? Ya lo sé, sí, seguramente tengas una extrema necesidad de algo, pero hostia, escúchame, ¿por qué haces esto como te pillemos? Te vas a la trena, ¿me oyes? Comunica. Píllame. ¿Qué es jugar a eso? Aguante, señora, aguante. ¿Qué voz más sexy tiene la chica esta? Sí. Es que no hay... Es una voz tan sexy que quiero que se calle. Señora, cállese y déjame a mí. Entre la voz que tiene y las dos delanteras que tiene, la Virgen. Señor. Me ha calmao un poco porque... ¡No se pase usted, hombre! ¡Por Dios! Es que me pongo muy gacho. Sí, uno acude al último 9-11. Tengo un icono de la marihuana en el mapa, ¿os doy cuenta? Esto de loco. Vale, escúchame. Te escucho. No tienes ningún chance contra mí. Tengo un 125% de efectividad. Deja las armas. ¿Un cuánto? ¿Un 125%? Pues yo creo que la efectividad te va a fallar hoy. ¿Acaso va a ganar mi efectividad? ¿110? ¿Me copiáis? Aníbal, Leonardo... A ver si... ¿Estáis aquí en el tag? Si hoy falla, bájate el pie. Dios. Tú no has visto que te he pillado desde antes. ¿Sí? Yo estoy a todo. ¡Ojo, avizor! Es que dice que le demos 5 minutos. No sé si tengo que agradecer. A ver, escúchame. ¿Qué tengo que hacer para que le suelte a esa gente? Por Dios. Mira el otro. Negociar. Ya, obviamente. Pero dime, ¿qué tengo que hacer, coño? Negociar, dice. Lo pongo a negociar para que después de que mi compañero atraque la joyería, no dejéis salir de aquí. Veis, caras, que está malocrófeca. ¿Es una persecución o qué? Es que lo tienen todo muy mecanizado. A mí sí no me gusta. Me gusta como improvisar, ¿sabes? Bien, bien, entiendo. Yo intento como que hablen, digan, no, estoy loco, tal. Es que la chica está malco con cariño, ¿sabes? Lo tienen muy mecanizado, tío. Es como, pa, pa, venga, joyería, pa, men, role, a... A mí no me gusta eso. Me gusta como va, te convenzo, no, ¿sabes? Es que está igual, está bien. ¿Sherif? ¿Cómo? Está gustísimo la chica. Mira cómo se ha quedado conmigo, mira. Mira cómo bailamos. Sí, sí, se la ven, Feri, sí. ¿A que sí? ¿Y esos son NPCs? Se me pegan así, tú. Mola. Si han puesto de cuesta de NPCs me parece la polla, sinceramente. Tranquilo, aguanta. Escúchale. ¿Quieres que negociamos? Vale, ¿cómo puedo hacer para que sueltes a la descensión de Nueva York? Sí, me dejáis salir de aquí directamente. Escúchame, suelta ahí a mí, coño. Que no se quiere despegar de mí. Es que no lo veo, machueta. Coño. Déjale de rodillas, hombre. Si ya sabemos que está en peligro. Vale, ¿qué me das para soltarla? Déjame salir de aquí limpiamente. Bien, lo tienes eso. No hay ningún problema, lo hacemos siempre. Pues venga, si quieres que se vaya contigo. Venga. Vamos, muchacha. Te ruego, ¿necesitáis otros 10.32? Qué rico. Claro, o sea, ahora pueden secuestrar NPCs. Me parece la polla. De Saison de New York. Bien, bien. ¿Me cojones? Claro, claro. Una menos. Vale, escúchame. ¿Qué hacemos para que sueltes al Bob Marley? Que no se ha caído el helicóptero. Shut the fuck up, Bob Marley. Let me fucking negatization, man. Come on. What the fuck? Hostia, te lo voy a dejar ese, te lo digo. No se calla. Escucha, quédate ese. La chica, no la va a tener. No se. Ahí está, la de las tetas grandes. Señor, por Dios, ¿es usted un enfermo? ¿Será que no te gustará a ti una buena teta? A mí no. Si ni se me levanta, cabrón, cuando llegues a mis años ya verás. Ah, no soy yo. Eso es la mente, cazón. Sí, ya sé que estáis todos con testosterona. Os creéis más hombres que nadie. Escúchame. Te quito el pájaro si... ¡Vállate, osquio, Bob Marley! Te quito el pájaro si tú sigues a lo tuyo. Y me sueltas a la chica. Pájaro por la chica. Venga. Venga, listo, suéltala. Hostia, qué pesado, ¿no? Qué buen trabajo. Se ha desmayado. Se ha desmayado la chica, ¿ves? Eso es del gusto. Normal. La tensión a la que la sometes es una cosa horrible. Hostia, tú... Tires hasta la polla. Venga, tira, tira. Vamos. Corre, corre. Eso es, vamos, vete lejos, corre. Bien. Venga, tomar por culo a hippie. Cómo mola el script de los NPCs, me parece la polla, ¿eh? Vale. Este me cae como en la mierda, no se calla la puta boca, está nervioso. No, 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 baja el cuchillo. Me muevo, me muevo hacia aquí, vente conmigo, vente conmigo. No hagas tonterías. No me haces ninguna tontería. Vale, vale. Baja el cuchillo. Pfff, whatever. Bien, bien, vale, está bien, está bien. Yo bajo el arma. Joder, qué control de la negociación. Estás viendo. Vale, escúchame. ¿Qué quieres por Bob Marley? Los pinchos entraban en la salida limpia. Whatever. ¿Tú qué crees? Que sí. Sí. Hombre, la salida limpia. Intuyo que no habrá pinchos. A ver, te lo digo porque ya me ha pasado alguna otra vez, ¿sabes? Tenemos. Salida limpia sin pinchos. Acotación. Y luego tenemos, tampoco hay pajarito. ¿Qué más quieres por ese tío? ¿Qué más quieres por ese tío? Venga, está negociando el cherry. Contesta, coño. ¡Vamos, vamos! No quiero intercepto. Qué cabrón. ¿Tú has visto la máquina que tienes? Sí. Bueno, podría ser mejor. Podría ser mejor, dice. Estéticamente parece potente. Sí. ¿Esto es eléctrico, tú crees? Eléctrico, ya a mí no me gustan las lavadoras. Es híbrido. A ti te gusta la gasolina. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir con el cochecito de mierda? Sí. Joder, vaya parguela. Vaya parguela, ponte tú de cabeza. Vamos a ver. Ponte de cabeza. Sales volando. Vale. Ahora lo vemos. Sales volando. O sea, no quieres. No, si volamos voy a volar, no me va a ver el pelo. No quieres interceptor, ¿verdad? Si volar vas a volar. ¿Qué dices? Es que estás hablando con tu compañero. No quieres interceptor, ¿verdad? ¿Me quito la vejez de la comisaría o qué? Escúchame bien. Tampoco nos tomes por idiotas. Te estamos respetando. Bájate dos tonos. No vacilado. Os baja un punto ya y deja de vacilar a la gente. Que estás cometiendo un crimen. Venga. Escúchame. No quieres interceptor por ese coche. Por el terreno. Sí, bueno, ya. Pero por el coche. Escúchame. Tienes ante ti a los dos agentes más veloces del cuerpo. Si tú decides que lo hagamos limpiamente con otro coche, lo haremos. Te arrepentirás de esto. Porque, escúchame, vamos a hacer un trato. Si te pillo. Si te pillamos, te parto las costillas. ¿Qué te parece? Por interceptor. Ya, pero es que si no me pillas no te las puedo partir yo a ti. Cobrón. Tengo un trato mejor todavía. A ver. Si te enganchamos, lo que vas a hacer es bailar la puta macarena en la comisaría. Pero si me ponen la música. Si no, no sé bailarla. Sí, 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 sí. Te voy a poner la musiquita y todo. No te pondremos preescucha como el concierto de la llana grande. Igual. Vale. Vas a hacer un concierto privado en comisaría. Ok. A ver, cantar la macarena. No sé si quieres puedo cantar el Ave María. Bueno, pues cantas la puta Ave María. Venga. Tú te la has jugado. Ahora, ese Ren recuerda, interceptor. Y repito, tendrás que obedecer nuestras órdenes. Has aceptado. Ya, pero me estáis pidiendo dos cosas y yo te doy una. Bueno. En plan, tú me das una y tú me pides dos. Estoy quitando el coche más potente con el cual te pillaríamos al momento. Es bastante jugoso. Bueno, si quieres saco el interceptor y no huyes en la puta vida. ¡Bam! No. No es cosa de interceptor, no. Es cosa de las manos. Es cosa de las manos. Correcto. Ya sabes con quién estás hablando. El río último ríe mejor. Vale, vale, vale. Perfecto. Es cosa de las manos, ¿no? Escúchame bien, amigo. He asignado una valla entera con un icono de una hojita de marihuana. No sabes con quién estás hablando. Están todos con la hoja de marihuana en el mapa, ¿lo ves? De hecho, espérate. Las Meris están negociadas. No. No. Uy, qué pena más grande. Y creo que esas, ¿cómo eran? Hakuchou creo que era. Mira que soy viejo, pero creo que me acuerdo el modelo. Hakuchou creo. Escúchame, ¿cómo hay? Creo que... Una cosa... Están volando también, ¿no? Dime. Ya que he tomado el control del tac, te pediría, por favor, que cambies a tu punto por una hoja de marihuana. Voy. Bien. ¿Qué decides, joven? Mira lo ha hecho. Ick-tack. 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 ¿Para ser tu primera joyería no está mal? ¿Qué quieres que te responda? A ver si sacas eso más o no. ¿Que te saques el qué? ¿Es la primera o no? ¿No sabes con quién estás hablando? Este agente que está a mi lado tiene un logro, ser el mejor piloto que se recuerda. ¡Yo soy el hijo puta más malo! La vejez hace que sea Alonso. Pues la vejez te va a meter la porra por el ano. La compuerta de atrás está cerrada, pues ahí no entra nada. Tranquilo, solo salgo. ¿Sabes? A mí sí me la abrieron el otro día. Me hicieron un tacto rectal y es lo que toca a mi edad. ¡No te rías! ¡Ya te rirás! ¿Y a ti por qué te lo hicieron? Bueno, pues son revisiones típicas de la próstata. ¿Pero qué tiene que ver la próstata con el...? ¡No, lo prefiero! A mí me gusta más... ¡Ya te enterarás, joven! ¡Ya te enterarás! Eso es porque ha usado mucho la parte de atrás. Bueno, es que no quiere negociar por el interceptor. Os creéis muy graciosos. ¡Ya te llegará! No, no. Si como me pilléis la risa para ser... Desde luego. Has dado con los dos tíos... Me gusta que me la bailen bien. Y la ve María también. Ya han tocado los dos hijos de puta. Pero lejos de mí. ¿Qué cabrón ha dicho? ¿Pero qué tiene que ver? ¡El hijo puta! No te preocupes, me suda la polla. Bien. Escuchadme, tag marihuana. Sí. Dime. Hombre, Chang, ¿estás aquí? Me gusta pose con escopeta. Mira cómo busco algo de cadela. Bien hecho. Has venido a buscarme. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Estás siendo chepa, chino. No, hombre, no. Es que soy Gollum. ¿Qué te iba a decir, jefe? Sí. Ya viste flota nueva. Estuvo el día siguiente cuando pediste. Ya está malito. Sí, sí. Solo falta la velocidad y estamos. Es velocidad en todas. Eso se puede mirar también. Sí, pues estaría bien, sí. Sí, pero eso tiene que ser mecánico. Vale, chino, reemplázame, ven con Conway. Tengo que echar un meo. Venga, pues por allá. Sí, ya estoy en camino. No, no, no. Lo mía que salpica, ¿eh? Recibido. No, no, voy a mear aquí una esquina. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Segundo, chicos, que literalmente tengo que ir a mear y no es broma. Ahora vengo. ¡Mira, mamá, sin manos! Nos dirigimos al robo de vehículo. ZB. Escucha, ¿este está qué? ¿Es el geriátrico? Esto parece. Joder, lo que hay aquí montado. Mi puta madre. No, 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 no. Vale, voy yo en cabeza con el INDESET. Pues, llevo hoja de María, rostita, pantera, rosa, pago. Escucha, te has llevado mi puto Z, ¿no? No. En el mío, es que trajimos una extra. Si tú viniste, subo un paria. Coño, ¿verdad? Freddy, escúchame. Salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dime. Como líder del equipo marihuana. Ese hombre está loco y nos ha retado. Hay que pillarle por huevos. Si lo pillamos, baila la puta Macarena. Sí. Freddy, ¿dónde estás? Vete pa'cá ya, que ya viniste de mea, coño. Sí. Voy, voy. ¿Qué pasa? ¿Has visto? He traído a los mejores del cuerpo. ¿Qué pasa ahora? No, ya veo ya. Te has traído a los experimentados. Este chino es letal. Te pongo referencia a marihuana amarillo. Perfecto. Abante, segundo. Los marihuanos verdes sin cola, buscando 100. Papeado. Marihuanos verdes sin cola. Perfecto. Marihuana rocciña palo voy yo. ¿Qué cabeza? Perfecto. ¿Qué te iba de decir? Vamos en telepatrulla solo, ¿no? Porque no hay otro. Marihuana magenta se pone en cola, de segundo. Bien. Bueno, escuchadme, jóvenes. ¿Qué va de decir? Con we, ¿qué va de...? Recuerdo condiciones. Tenemos huida limpia, no helicóptero y no interceptor. Sí, pero creo que la contigo porque no va a ser. Correcto, pero los tiros de ahí enfrente. Claro, claro, claro. ¿Venga uno? Ah. ¡Comigo, uno de los dos! Vale, un segundo. Cualquiera de los dos vale. Hostia. Ah, pues va el seri. Escúchame. Freddy. Te estoy escuchando. Espera, que no te escucho bien. Sí. Ah, ya, 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 ya. Sí, ahora. Sí, sí, sí. 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 Aquí marihuana verde. Escúchame. El tío dijo que no es interceptor. Esto no es un interceptor, esto es solo Lamborghini. Se lo diré. Listo. Te comunico, amigo. No es un interceptor, es un Lamborghini. Eso es el interceptor de toda la vida. Te comunico, vaca. Freddy. ¿Qué coño tendré? Qué merda. Sabe lo del interceptor, sabe que es un interceptor. Dile que no se ha cagado y que le eche huevos toda la vida. Vale, voy. Escúchame, bueno, hombre. Dice que le eches huevos. Ha negociado por las Meris, no el interceptor. ¿Verdad? No, el interceptor lo guarda y saca la Meris. Bien, copies. Freddy. 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 O sea, me salió la primera. Sí. Cuéntame. Volta a la necesaria. Freddy, escúchame. Dice que trae, vamos, Meris. Que no quiere interceptor. Que no le eche huevos. Vale, pues me voy a cagar en mi puta madre. ¡Cao Weiss, pulpa! Se lo digo. ¿Qué coño tendré yo que ver? Se ha negociado que... ...que quería el punto de interceptor. Por tercera vez. Quitamos interceptor. Vale. Sí, que no te entera de nada. ¿Qué coño me cuentas? Fuma. Fumo ducados negros. Hostia, ese ma... Tiene el pulmón más duro que el hierro. Yo fumo ducados finos largos de San Maritana de la Mall. Eso. Bueno, cuestión, muchachos. Negociaciones concluidas. Escúchame, cogí a este chico y salí con él los soltáis un lateral o si no, si queréis, podéis entregar ahora, le avisamos y cuando demos inicio... Lo que queréis. Si lo queréis yo. Si vais a ser limpio, lo dejo yo. Si no, no, damos ya. ¡Estás jodido, somos lo mejor del cuerpo! ¡Estás bien jodido! ¡Dios! A ver, listo, por aquí, muchachos, escúchame. Nada, papá, este hombre no tiene ni mierda la tripa, ya te puede letirla. Que alguien tome el mando de este cincuenta. ¡Dios! Hostia, ahora que lo pienso. Coño, que te he olvidado. Podría haberme comunicado corriendo por vosotros, ¿no? Enseguida es… Sí, claro, es eso que tiene ahí en el lateral izquierdo de su cinturón, la verdad. Vale, escúchame. Yo no soy yo quien llevarte la contraria. Marihuana y patea rosa, rosa palo y cabero. Chino, ¿y nuestro coche dónde está? Aquí, marihuana, magenta, rojo, posporeto, ocre. No, porque somos marihuanos verdes. Comparada, con 30 litros de gasofa. Copiado. Marihuanos verdes, ódigos 100. Aquí, Z20, se dirige al último… Y el coche estaba ahí fuera, ¿dónde ha ido? No, no, tú vas con él. Ah. Tú te pones colo magenta, va ahí en cola y nosotros lo tienes. Vale. Marihuana verde cambiando a magenta. Aquí, magenta, ocre. ¡¿Qué coño es magenta?! ¡Es Galway, solo las mujeres, dicen, magenta! ¡No sé quién es el magenta, Galway! ¡¿Qué coño es el magenta, tío?! ¡Solo es el verde, el amarillo y el azul, tío! Me acerco yo para que lo vea. A la espera de que Barbie salga del habitáculo. Conway, escúchame, ¿qué coño es el magenta? Mi mujer decía magenta y cosas, los colores raros, solo es el rojo y el verde. Eso es que, bueno, tenías hemorroides. Si te llamaba magenta era por eso. Vale. Eh… Estaba yendo al baño, no os preocupéis. ¡Nayo, motorbo! ¡El Prime! ¡El Prime! Primero, primero me viene con lo de las Meris. Ahora, lo del Interceptor. Luego, que se iba al baño. Luego, ¿qué coño va a ser? ¿Que saca una puta gallola con el puto coche? Dejo a la Malvin que se están cambiando de tacones. ¡Oh, verras! ¡Qué puto pesado! Es que de verdad. Y luego me dice, no, ya verás, ya verás, ya verás. Hay que pillarlo. Ya verás, ya verás, tú. ¡Chino, métele prisa! ¡Ay, sí, Henry! ¿Usted quiere? ¿Qué te lo y yo le sacudan pinto? ¡No, Chino, no! Pero… ¡Tira una bombón, tenete! ¡Henry! ¡Sí! ¡Henry! ¡Dime! ¡Henry! Decía yo, ¿dónde tienes el revólver Mata Elefantis? ¡Aquí! Vale, perfecto. Lo digo por si hay que partir el coche por la mitad de un tiro, ¿vale? ¡Escénete! Unidad disponible para último código 3. Exactamente, ya está aquí. Me está inflando la puta vena de la polla. Sí. Pero la que está siempre las otras. Me cago en los putos muertos ya del pedazo este de mierda. ¡Vamos a hacer una puesta, ya estamos aquí! ¿Qué apuesta? ¡Sí, dime! Bueno, si lo perdemos… ¿Cómo se parece si hacemos un cambio de vestimenta? Dice que han tenido un problema con la ley del martillo. Yo me pido a Conway… Tú te vistes de mí y el otro del sheriff. ¿Qué te parece? Venga. Venga. Tú del sheriff, tú de mí y yo de Conway. Vale, vale. ¡Excelente, vamos! Como si fuera un puto carnaval. Conway. Espérate, que esto va para largo. Tienes una reputación, un honor que mantener, Conway. Eres el mejor, lo sabes, ¿no? Vale, vale, prevenido. El honor me persigue. Y demuestres, hijoputa, de lo que vales. ¡Dios! ¡Esta un se lo va a creer! Me cago en la puta. ¿Quieres salir y él chupapollas? ¡Sí, no! ¿Cómo va este? Me voy a jubilar aquí, en la puta joyería. Olé, dame tu camiante. ¡Me cagare en tu puta madre! ¡Abre el puto meón! ¡Ahí sale! ¡Vamos! Madre de Dios bendito, señor redentor. Encima no tengo gasolina. ¡Oh, de falta de Dios! ¡Eh! ¡Viene, viene! ¡Eh! ¡Mira la mierda, Rosita! Venga, por ellos. Y todo va a ser para que en cuatro curvas se vaya a la mierda. ¡Chicos! ¡Me… ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno… Es igual de lento que en la joyería. ¡Ah, mierda, mierda! Aguanta, aguanta. Me voy a quedar sin gasofa. ¡Aprieta, aprieta! Venga, aprieto. ¡No se han llamado viejos! ¡Hogway! Espérate, aquí no gira. ¡El mío no corre tanto! 15-15, el QRR, todo controlado. Casi lo bloqueo, ¿eh? ¡Bien, bien, bien, bien! Entonces te ibas a vestir de Barbie, ¿no? ¿Si pierdes? Si pierdo, he visto de Barbie, sí. Pues listo. conclusión. Venga, no, en el lugar. Venga, espero que pueda poder pedirle a la rutina. Si pierdo, voy a pagar. Si pierdo, solo me voy a pagar. Aqui ahora, soy genibly. Madre mía, me voy a jubilar Corren, corren un huevazo estos coches Y como giran, eh, mirad este giro A 100 por hora mira como gira Es una locura Chino, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de mi gala? Ah, pues sí, mira Regresa el agadragón chino, saldremos vitoriosos Sí, tenemos una apuesta vigente De acuerdo, chino y fénix Si se nos escapa, te vas a tener que vestir Como fénix y tú como el chino Negativo Yo voy de Barbie No, se va de Barbie, eso es Oh, de Barbie, yo ya tengo un conjunto listo Preguntar por aquí ¿Y si ganamos, qué coño hacemos? Yo he estado hasta una birra Yo me voy a vestir de Barbie igual Como le va lo que le encanta No preocupes, ya tengo a Ufi del otro día No preocupes Vale, pues vayamos juntos, ¿vale? Vale, sé bien, pero yo después de esto me puedo Me, que ya estoy mayor Hacemos Barbie con el sombrero de cowboy, ¿vale? Vale Iba a decir Con botita losa alta Sí, sí Bueno, bueno, bueno Así es, Neno Vas bien, vas bien, hijo mío Para ser tu primera joyería vas bien Hasta en ti el morriño, ahora es Ahora sí que vas a empezar a notarlo Morriño Es que lo pongo nervioso Adelante Escucha, dame un cigarro Toma, toma ¿Qué coño hace este? Es Estaba con negro del duro, te va a petar la patata Ojalá 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 Se acaba de pelar a la montarra Le avisamos civil, le avisamos civil, es pelado Bueno, vosotros, vosotros seguís Sí, sí, nos ahora esperamos, sí Claro Pero coño, es que me he fumado polo Párate, párate del boca a boca, gilipollas Arrancao mi picao en tu madre Ah, lo has escrito de zinc, vale Que más gente, ¿no? Se ha portado Se ha portado Qué bueno, se nota que es del puto norte Sí Por Ya me la estoy deseando sacar el conjunto de Barbie ¿Sabes? El chino y yo a veces nos disfrazamos de cosas ¿Cómo que de cosas? Sí, tenemos unas botas rosas tremendas Nada, todo bien El chico quería cobrar seguro Nada más El norte te afecta por lo que veo, ¿no? A veces uno se siente más guapo que otro día ¿Qué pasa? ¿Posible, sí? Joder, con el coqueto Chibli Dicho posible 25 litros tengo Aprovecha y vete a repostar Pasemos una gasolana A este paso Le voy a pedir una puta hamburguesa ¡Chocado! Ya voy yo Vamos, Freddy, mucho juego Lo digo, 100 Lo tengo, lo tengo Muy bien, retoma Hasta guapos aparte Y no te he dado, por cierto Voy a repostar Parada táctica Excelente Y es vestirte de lo que te gusta Tranquilo Hay tiempo Me he hecho un cigarrito aquí al lado del Del ¿Qué teléfono? Oh, lluvia Es como si algo Nos dijese que algo va a pasar Cigarras preso Parada en boxes completada Listo Listo Ya tengo gasolina Listo Pito Pito Mariguano, magenta, ocre Retoma Bien Cuatro, cuando no he preparado Pantea rosa Recibido Las mariguanas por el mapa, tío Es que es increíble Mariguano, verde, le toma Código tiene Tengo mucho tiempo por aquí, ¿no? Hace buen tiempo Aquí me viene uno Solicitamos un 10-32 de un Z Para llevar a un detenido a comisaría Alguna unidad disponible Unidad Z-20 disponible Marque 10-20 ¡No! ¡Ya van dos! El emoticón ese tal cual, ¿eh? El del... Hazle sentir el morro Toma morro Me cago en ti, hombre Me pones nervioso, coño Vamos, Freddy, hay mucho juego Ha sido un buen pit, ¿eh? Sí, ha sido de puta madre A ver, come pollas Viene el código Conway ¡Es mi favorito! ¡Mi favorito! Viene el código Conway ¡Prepára el spinter! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! Me ha desconcentrado, lo he visto ¡Hijo de puta! ¡Está bueno! ¿Y esto es aquí? ¡B es 100! Justo delante de vuelta ¡Cien oprio! ¡Está bien, hombre! ¡Buen cien chino! Aquí me la pego. El cien es de Feni, no me lo ocupa. Vale, magenta, ocre, sol posforito de camino. Oye, Conway, ¿y con magenta te refieres a morado, no? Es lo más cercano. Bueno, tira de morado a rojo color hemorroide. ¿Y cómo llamarías a un rojo fusionado con un verde que sea naturalidad blanca? ¡Un comunista! ¡Dios, cabrón! ¡Vamos! Comunista. Puto rojo de la URSS. La puta KGB. Comunista, hijo de puta. La misma zona, ¿eh? Especial chupapollas, gente. ¡Aui, tengo que hacer un piso! Solamente se ha prendido un TikTok. Adelante. ¡Rápido! ¡No! Ve aquí, en el Café Redencho, en este de mierda. Belde, fosfolito, lima, maliguano. Hostia, es delible. Ahora le tomamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Listo. Hemos hecho una parada táctica de meada rápida. Un pie lo… El tiempo cerí necesitaba mear. ¡Sí, lo siento, lo siento! Lo voy a matar, blota. Retomamos. Vale, Kowi. Bajar a la venterilla. Voy a lavarme las manos con la propia lluvia. Voy. Voy a lavarme las manos con la lluvia. Vaya mío. Listo. A ver, cierra, que entra todo el agua. ¡Ya voy, ya voy! Joderra. Ya está. ¿Alguna media disponible? Saca una gamuza de la puta agua entera. Voy, voy. ¿Qué cojones? Es una gamuza, Kowi. Voy yo para limpiar las putas gafas. ¡Ah, una maeta! ¿Cómo que una vereta? El trapueste. ¿Cómo que un trapueste? No me des eso, gilipollas. Dame la cara, que te limpio. A ver, ahhh, a ver la boquita. Me cago en puta. A ver, así, la gafita, ya está. Vale, una limpia. La otra. Vamos. Ya. Están graduadas, gilipollas. No, no veo, no veo. Te limpio otra vez. Un segundo, no veo nada. Ah. Eso es la edad, eh, amigo. Vale, aprovecho. Marihuana verde informa, nos ponemos en cola hasta que Marihuana magenta se es la posición. Me he quedado un poquito, vamos. Bueno. Listo, acabo de limpiar el parabrisas. Vale, vale. Pensé que igual de Marihuana no era solamente la referencia. Negativo, es que no veo una puta mierda. Mira el verdito. Madre mía. Actualmente, por su hora de... Recto, recto, recto. Yo te digo... Todo recto. Derecha, Kongwis. Ahora. Rento. Recto. Un pequeño golpecillo. Llegamos por el lateral del hotel. ¿Los ves? Negativo. Kongwis, sigue la marihuana. Kongwis, derecha, derecha. La siguiente. Voy. Bueno, vale, está. No, aquí no es. Ya, bueno. Coño. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hombre! Le mala mucho. ¿Qué pasa? Por favor, mi perdón. ¿Qué pasa? Porque... Sigue recto. Merry Christmas, guys. Esto no frena. Creo que se han tocado un código raro. Vale, recto, recto, recto. Recto, recto. Tenemos 100 en breves. Aquí delante, cuidado. Bájale, bájale. Tenemos visual, pero tenemos a unos 10, 80 distancias. Vale. No le posicionamos, busca de 100. ¡Mirado! ¡Mirado! Código trancado, activado. ¡Murrillo, chéntalo, eh! ¡El murrillo! Código chupulazo, activado. ¡Mirado! ¡Para el fucking coche! ¿Y justo salida? No tienes escapatoria. ¡Para el fucking coche! ¡Mirado! ¡Para el coche! ¡Estás detenido! ¡Escúchame! ¡Estás detenido, hombre! ¡Freno de golpe! ¡Oh! ¡Ay, Bip! ¡Fantástico! ¡Afirmativo, Freddy! ¡Gracias, hombre! ¡Minus mal! ¡Escucha! ¿Cuántas vueltas vamos a dar aquí en la puta jodería? ¡Invécil! ¡Invécil! ¡Bien en la subida! ¡Bien en la subida! ¡Perfecto! ¡No lo muevas! ¡Era hijoputa! ¡No me gusta! ¡No me gusta el código CONWAY sin querer, eh! ¡Acuérdate! Código Conway activado Perdón, estoy yo en comisaría si quiere que lo gestione yo Si la cámara mola mucho la de antes, pero me marea un poco Bueno, a mí no me marea, pero a vosotros supongo que sí Sí, cuadro Hostia, vaya persecución más larga tú Ahí va Están fuera ¡Levanta las manos! Baja del coche Baja del coche, Parguela ¡Vamos! ¡Fucking alto! ¡Fucking alto! ¡Voltereta! ¡Voltereta innecesaria! ¿Alguien está persiguiendo un Zeta, un, perdón, un Yester Rosa? Bueno, jodería ¡Dios, cinco, por parte de Z-10! ¡Dios, cinco de Z-50! ¡En orden, por favor! ¡Pero por parte de Z-50! ¡Ah, hay Z-30! Para adentro. Venga. A cantar, campeón. Veo que la mayoría no contesta. Vamos, uno, uno. Zeta, diez. Diez, cinco. Zeta, veinte. Le suelmo, Gordo. Nosotros tenemos… Marihuana magenta ocre de camino. Copiado, maravilloso. Tenemos a los dos detenidos. Vamos en camino. Hay que tener los derechos, ¿no? Tienes derecho a guardar silencio. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. De acuerdo, TAC-10, aquí… ¿No entendió tus derechos? El jester que tiene en rosa y la dueña está aquí en comisaría. Vale, pues mandamos depósito… Tenéis derecho a comida y bebida. Si la queréis, ir a comprarla. Negativo. Ni comida ni bebida aquí. ¡Vamos! Venga. Por aquí, jóvenes. Etcétera, 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 etcétera. No creo que les meta mucha cárcel, ¿no? Como ha sido una persecución larga. ¿Qué coño llevas, capuchas? A Bascorpus, métetelo por el culo a Bascorpus. Esta ha solicitado un Amerit… A ver, el siguiente… Manda 10-20. Sí, sí, sí. ¿A Bascorpus? Decírtame que es el A Bascorpus. Tienen razón, de hecho. Cuéntame. Más. Por lo que tengo entendido, cuando un agente de la ley te mete a comisaría sin leerte los derechos y a ti te han quedado claro… Eso no es el A Bascorpus. Sí, es así. En plan, si tú me lo lees tres veces y ninguna lo entiendo, me puedes meter a comisaría que no puedo hacer A Bascorpus. No. 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 No.